Las Fábulas de Esopo Grabado para LibreVox.org por Cristina Chu Fábula número uno El águila, el cuervo y el pastor Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un coderito. La vio un cuevo y tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un canero, pero con tan mal conocimiento en el arte que sus galas se enredaron en la lana y batiendo al máximo sus alas, no logró soltarse. Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuevo y cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus niños. Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella y les dijo, para mí, solo es un cuevo, pero él se cree águila. Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente estás preparado, no en lo que no te corresponde. Fin de fábula Esta grabación está en el dominio público. Las fábulas de Esopo Grabado para LibreVox.org por Cristina Chu Estaba una liebre siendo perseguida por un águila y viéndose perdida. Pidió ayuda a un escarabajo, suplicándole que le salvara. Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a su amiga. Pero el águila, despreciando la insignificancia del escarabajo, devoró a la liebre en su presencia. Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo observaba los lugares donde el águila ponía sus huevos y, haciéndolos rodar, los tiraba a tierra. Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera que fuera, reculió a Zeus pidiéndole un lugar seguro para depositar sus futuros pequeñuelos. Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo la táctica escapatoria, hizo una bolita de barro, voló y la dejó caer sobre el regazo de Zeus. Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella suciedad y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por eso, desde entonces, las águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los escarabajos. Nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no es tan débil que no pueda alcanzarte. Fin de fábula Esta grabación está en el dominio público. Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org Fábula número 3 El águila de ala cortada y la zorra Cierto día, un hombre capturó a un águila. Le cortó sus alas y las soltó en el corral junto con todas sus gallinas. Apenada, el águila, quien fuera poderosa, bajaba la cabeza y pasaba sin comer. Se sentía como una reina encarcelada. Pasó otro hombre que la vio. Le gustó y decidió comprarla. Le arrancó las plumas cortadas y se las hizo crecer de nuevo. Repuesta el águila de sus alas alzó vuelo. Apresó a una liebre para llevársela en agradecimiento a su liberador. La vio una zorra y maliciosamente la malaconsejaba diciéndole. No le lleves la liebre al que te liberó, sino al que te capturó, pues el que te liberó ya es bueno sin más estímulo. Procura más bien ablandar al otro. No vaya a atraparte de nuevo y te arranque completamente las alas. Siempre corresponde generosamente con tus bienhechores y por prudencia mantente alejado de los malvados que insinúan hacer lo incorrecto. El Águila y la Zorra Un águila y una zorra, que eran muy amigas, decidieron vivir juntas con la idea de que eso reforzaría su amistad. Entonces, el águila escogió un árbol muy elevado para poner allí sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo unas zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol. Un día que la zorra salió a buscar su comida, el águila, que estaba hambrienta, cayó sobre las zarzas, se llevó a los zorruelos, y entonces ella y sus crías se regocijaron con un banquete. Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse que saber de la muerte de sus pequeños. ¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre, sin poder volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes, maldecir desde lejos a su enemigo. Mas no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición contra la amistad. Se encontraban en el campo unos pastores sacrificando una cabra. Cayó el águila sobre ella y se llevó una víscera que aún conservaba fuego, colocándola en su nido. Vino un fuerte viento y transmitió el fuego a las pajas, ardiendo también sus pequeños aguiluchos, que por pequeños aún no sabían volar, los cuales se vinieron al suelo. Corrió entonces la zorra y tranquilamente devoró a todos los aguiluchos ante los ojos de su enemiga. Nunca traiciones la amistad sincera, pues si lo hicieras, tarde o temprano, del cielo llegará el castigo. Fin de la fábula Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo Grabado por LibriVox.org Por Denis Sayers Fábula número 5 El águila y la flecha Estaba asentada un águila en el pico de un peñasco esperando por la llegada de las liebres. Mas la vio un cazador y lanzándole una flecha le atravesó su cuerpo. Viendo el águila entonces que la flecha estaba construida con plumas de su propia especie, exclamó, ¡Qué tristeza terminar mis días por causa de mis plumas! Más profundo es nuestro dolor cuando nos vencen con nuestras propias almas. Fin de la fábula Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org Por Denis Sayers Fábula número 6 El águila y los gallos Dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas y al fin uno puso en fuga al otro. Resignadamente se retiró el vencido a un maturable ocultándose ahí. En cambio el vencedor orgulloso se subió a una tapia alta dándose a cantar con gran estruendo mas no tardó un águila en caerle y raptarlo. Desde entonces el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el gallinero. A quien hace alarde de sus propios éxitos no tarda en aparecerle quien se los arrebate. Fin de la fábula Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Azopo Grabada para LibroVox.org Fábula número 7 Grabado por Linda Liu Las horas a orillas del río Meandro Se reunieron un día las horas a orillas del río Meandro con el fin de calmar su sed pero el río estaba muy turbulento y aunque se estimulaban unas a otras ninguna se atrevía a ingresar al río de primera. Al fin una de ellas habló y queriendo humijar a las demás por la base de su cobardía presumiendo ser ella la más valiente así saltó al agua atrevida imprudentemente pero la fuerte corriente la arrastró al centro del río y las compañeras siguiéndola desde la orilla le gritaban No nos dejes hermana vuelve y dinos cómo podremos beber agua sin peligro pero la imprudente arrastrada sin remedio alguno y tratando de ocultar su cercana muerte contestó Ahora llevo un mensaje para Mileto cuando vuelva les enseñaré cómo por lo general los fanfarones siempre están al alcance del peligro FÁBULA La zorra a la que se le llenó su vientre Una zorra hambrienta encontró en el tronco de una encina unos pedazos de carne y de pan que unos pastores habían dejado escondidos en una cavidad y entrando en dicha cavidad se los comió todos pero tanto comió y se le agrandó tanto el vientre que no pudo salir empezó a gemir y a lamentarse del problema en que había caído por casualidad pasó por allí otra zorra y oyendo sus quejidos se le acercó y le preguntó qué le ocurría cuando se enteró de lo acaecido le dijo pues quédate tranquila hermana hasta que vuelvas a tener la forma en que estabas entonces de seguro podrás salir fácilmente sin problema con paciencia se resuelven muchas dificultades fin de fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de sopo grabado para LibriVox.org por Karen Savage fábula número 9 la zorra y el espino una zorra saltaba sobre unos montículos y estuvo de pronto a punto de caerse y para evitar la caída se agarró a un espino pero sus púas le hirieron las patas y sintiendo el dolor que ellas le producían le dijo al espino acudí a ti por ayuda y más bien me has herido a lo que respondió el espino tú tienes la culpa amiga por agarrarte a mí bien sabes lo bueno que soy para enganchar y herir a todo el mundo y tú no eres la excepción nunca pidas ayuda al que acostumbra a hacer el daño fin de fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de Sopo grabado para LibriVox.org por Karen Savage fábula número 10 la zorra y el leñador una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un leñador y le suplicó que le escondiera el hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña casi de inmediato llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra el leñador con la voz les dijo que no pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se había escondido los cazadores no comprendieron las señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la palabra la zorra al verlos marcharse salió sin decir nada le reprochó el leñador porque a pesar de haberla salvado no le daba las gracias a lo que la zorra respondió te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo no niegues con tus actos lo que pregonas con tus palabras fin de fábula esta grabación es del dominio público las fábulas de esopo grabado para librebox.org por paulino fábula número 11 la zorra y la serpiente se encontraba una higuera a la orilla de un camino y una zorra vio junto a ella una serpiente dormida envidiando aquel cuerpo tan largo y pensando en que podría igualarlo se echó la zorra tierra al lado de la serpiente e intentó estirarse cuanto pudo tanto esfuerzo hizo hasta que al fin por vanidosa se reventó no imites a los más grandes si aún no tienes las condiciones para hacerlo fin de la fábula esta grabación es del dominio público las fábulas de esopo grabado para librebox.org por paulino fábula número 12 la zorra y los racimos de uvas estaba una zorra con mucha hambre y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uvas quiso atraparlos con su boca mas no pudiendo alcanzarlos se alejó diciéndose ni me agradan están tan verdes nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar fin de la fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de esopo grabado para librobox.org por laura fábula número 13 la zorra y el cocodrillo discutían un día la zorra y el cocodrillo sobre la nobleza de sus antepasados por largo rato habló el cocodrillo acerca de la alcunia de sus ancestros y terminó por decir que sus padres habían llegado a ser los guardianes del gimnasio no es necesario que me lo digas replicó la zorra las cualidades de tu piel muestran muy bien que desde hace muchos años te dedicas a los ejercicios de gimnasia recuerdo siempre que lo que bien se ve no se puede ocultar con la mentira fin de fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de Sopo grabado para LibriVox.org por laura fábula número 14 la zorra y la pantera disputaban otro día la zorra y la pantera acerca de su belleza la pantera alababa muy especialmente los espíritus especiales pintados de su piel replicó entonces la zorra diciendo mucho más hermosa me considero yo no por las apariencias de mi cuerpo sino más bien por mi espíritu las cualidades del espíritu son preferibles a las del cuerpo fin de fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de Sopo grabado para LibriVox.org por laura fábula número 15 la zorra y el mono coronado rey en una junta de animales bailó tan bonito el mono que ganándose la simpatía de los espectadores fue elegido rey celoso la zorra por no haber sido ella la elegida vio un trozo de comida en un cepo y llevó allí al mono diciéndole que había encontrado un tesoro digno de reyes pero que en lugar de tomarlo para llevárselo a él lo había guardado para que fuera él personalmente quien lo cogiera ya que era un prerrogativo real el mono se acercó sin más reflexión y quedó prensado en el cepo entonces la zorra a quien el mundo acusaba de tenderle aquella trampa repuso eres muy tonto mono y todavía pretendes reinar entre todos los animales nunca te lances a una empresa si antes no es reflexionando sobre sus posibles éxitos o peligros fin de fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de Sopo grabado para LibriVox punto org por Paulino fábula número 16 la zorra y el perro penetró una zorra en un rebaño de corderos y arrimando a su pecho a un pequeño corderillo fingió acariciarle llegó un perro de los que cuidaban el rebaño y le preguntó ¿qué estás haciendo? le acaricio y juego con él contestó con cara de inocencia pues suéltalo enseguida si no quieres conocer mis mejores caricias al impreparado lo delatan sus actos estudia y aprende con gusto y tendrás éxito en tu vida fin de la fábula esta es una grabación del dominio público las fábulas de esopo grabado para LibriVox punto org por Paulino fábula número 17 la zorra y el mono disputando sobre su nobleza viajaban por esta tierra juntos una zorra y un mono disputando a la vez cada uno sobre su nobleza mientras cada cual detallaba ampliamente sus títulos llegaron a cierto lugar volvió al mono su mirada hacia un cementerio y rompió a llorar preguntó la zorra qué le ocurría y el mono mostrándoles una tumba le dijo oh cómo no voy a llorar cuando veo las lápidas funerarias de esos grandes héroes mis antepasados puedes mentir cuanto quieras contestó la zorra pues ninguno de ellos se levantará para contradecirte sé siempre honesto en tu vida nunca sabrás si el vecino que te escucha sabe la verdad y corroborará o desmentirá tus palabras fin de la fábula esta es una grabación del dominio público las fábulas de esopo grabado para libribox.org por paulino fábula número dieciocho la zorra y el chivo en el pozo cayó una zorra en un profundo pozo viéndose obligada a quedar adentro por no poder alcanzar la orilla llegó más tarde al mismo pozo un chivo sediento y viendo a la zorra le preguntó si el agua era buena ella ocultando su verdadero problema se deshizo en elogios para el agua afirmando que era excelente e invitó al chivo a descender y a probarla donde ella estaba sin más pensarlo saltó el chivo al pozo y después de saciar su sed le preguntó a la zorra cómo harían para salir allí dijo entonces la zorra hay un modo que sin duda es nuestra mutua salvación apoya tus patas delanteras contra la pared y alza bien arriba tus cuernos luego yo subiré por tu cuerpo y una vez afuera tiraré de ti le creyó el chivo y así lo hizo con buen gusto y la zorra trepando hábilmente por la espalda y los cuernos de su compañero alcanzó a salir del pozo alejándose de la orilla al instante sin cumplir con lo prometido cuando el chivo le reclamó la violación de su convenio se volvió la zorra y le dijo oye socio si tuvieras tanta inteligencia como pelos en tu barba no hubieras bajado sin pensar antes en cómo salir después antes de comprometerte en algo piensa primero si podrías salir de aquello sin tomar en cuenta lo que te ofrezcan tus vecinos fin de la fábula esta es una grabación del dominio público las fábulas de esopo grabado para librebox punto o rg por allen fábula número diecinueve la zorra con el rabo cortado una zorra a la cual un cepo le había cortado la cola estaba tan avergonzada que consideraba su vida horrorosa y humillante por lo cual decidió que la solución sería aconsejar a las demás hermanas cortarse también la cola para así disimular con la igualdad general su defecto personal reunió entonces a todas sus compañeras diciéndoles que la cola no sólo era un feo agregado sino además una carga sin razón pero una de ellas tomó la palabra y dijo oye hermana si no fuera por tu conveniencia de ahora nos darías en realidad este consejo cuídate de los que dan consejo en busca de su propio beneficio y no por hacer realmente un bien fin de fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de esopo grabado para libribox.org por el ochito fábula número 20 la zorra que nunca había visto un león había una zorra que nunca había visto un león la puso el destino un día delante de la real fiera y como era la primera vez que la veía sintió un miedo espantoso y se alejó tan rápido como pudo al encontrar al león por segunda vez aún sintió miedo pero menos que antes y lo observó con calma por un rato en fin al verlo por tercera vez se envalentonó lo suficiente hasta llegar a acercarse a él para entablar conversación en la medida que vayas conociendo algo así le irás perdiendo el temor pero mantén siempre la distancia y prudencia adecuada fin de la fábula esta grabación es del dominio público las fábulas de esopo grabado para libribox.org por el ochito fábula número 21 la zorra y la careta vacía entró un día una zorra en la casa de un actor y después de revisar sus utensilios encontró entre muchas otras cosas una máscara artísticamente trabajada la tomó entre sus patas la observó y se dijo hermosa cabeza pero qué lástima que no tienes esos no te llenes de apariencias vacías llénate mejor siempre de buen juicio fin de la fábula esta grabación es del dominio público las fábulas de esopo grabado para libribox.org por el ochito fábula número 22 la zorra y el hombre labrador había un hombre que odiaba a una zorra porque le ocasionaba algunos daños ocasionalmente después de mucho intentarlo pudo al fin cogerla y buscando vengarse de ella le ató a la cola una mecha empapada en aceite y le prendió fuego pero un dios llevó a la zorra a los campos que cultivaba aquel hombre era la época en que ya se estaba listo para la recolección del producto y el labrador siguiendo a la raposa contempló llorando como al pasar ella por sus campos se quemaba toda su producción procura ser comprensivo e indulgente pues siempre sucede que el mal que generamos tarde o temprano se regresa en contra nuestra fin de la fábula esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo grabado para LibriVox.org por Fiam Fábula número 23 La zorra y el cangrejo del mar queriendo mantener su vida solitaria pero un poco diferente a la ya acostumbrada salió un cangrejo del mar y se fue a vivir a la playa lo vio una zorra hambrienta y como no encontraba nada mejor para comer corrió hacia él y lo capturó entonces el cangrejo ya listo para ser devorado exclamó merezco todo esto porque siendo yo animal del mar he querido comportarme como si fuera de la tierra si intentas entrar a terrenos desconocidos toma primero las precauciones debidas no vayas a ser derrotado por lo que no conoces fin de la fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de esopo grabado para libribots.org por mic fábula número 24 la zorra y el cuervo hambriento un flaco y hambriento cuervo se posó en una higuera y viendo que los higos aún estaban verdes se quedó en el sitio a esperar a que maduraran vio una zorra al hambriento cuervo eternizado en la higuera y le preguntó qué hacía una vez que lo supo le dijo haces muy mal perdiendo el tiempo confiado a una lejana esperanza la esperanza se llena de bellas ilusiones más no de comida si tienes una necesidad inmediata de nada te servirá pensar satisfacerla con cosas inalcanzables fin de fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de esopo grabado para libribots.org por mic fábula número 25 la zorra y el cuervo parlante un cuervo robó a unos pastores un pedazo de carne y se retiró a un árbol lo vio una zorra y deseando apoderarse de aquella carne empezó a halagar al cuervo elogiando sus elegantes proporciones y su gran belleza agregando además que no había encontrado a nadie mejor dotado que él para ser el rey de las aves pero que lo afectaba el hecho de que no tuviera voz el cuervo para demostrarle a la zorra que no le faltaba la voz soltó la carne para lanzar con orgullo fuertes gritos la zorra sin perder tiempo rápidamente cogió la carne y le dijo amigo cuervo si además de vanidad tuvieras entendimiento nada más te faltaría realmente para ser el rey de las aves cuando te adulen es cuando con más razón debes cuidar de tus bienes fin de fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de esopo grabado para LibriVox.org por Tamara Breck estadenturbana.blogspot.com fábula número 26 las zorras, las águilas y las liebres cierto día las águilas se declararon en guerra contra las liebres fueron entonces éstas a pedirle ayuda a las zorras pero ellas les contestaron las hubiéramos ayudado si no supiéramos quiénes son ustedes y si tampoco supiéramos contra quiénes luchan antes de decidir unirte a una campaña mide primero la capacidad de los posibles adversarios fin de la fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de esopo grabado para LibriVox.org por Fiamma fábula número 27 la zorra y la liebre dijo un día una liebre a una zorra podrías decirme si realmente es cierto que tienes muchas ganancias y por qué te llaman la ganadora si quieres saberlo contestó la zorra te invito a cenar conmigo aceptó la liebre y la siguió pero al llegar a casa de doña zorra vio que no había más cena que la misma liebre entonces dijo la liebre al fin comprendo para mi desgracia de dónde viene tu nombre no es de tus trabajos sino de tus engaños nunca le pidas lecciones a los tramposos pues tú mismo serás el tema de la lección fin de la fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de esopo grabado para lidiox.org por tamara breque está en turbana.blogspot.com fábula número 28 la zorra y la leona reprochaba una zorra a una leona el hecho de que siempre sólo pariese a un pequeñuelo y le contestó la leona sí uno solo tiene razón pero un señor león no midas el valor de las cosas por su cantidad sino por su virtud fin de la fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de esopo grabado para librivox.org por fiama fábula número 29 la zorra y el león anciano un anciano león incapaz ya de obtener por su propia fuerza la comida decidió hacerlo usando la astucia para ello se dirigió a una cueva y se tendió en el suelo gimiendo y fingiendo que estaba enfermo de este modo cuando los otros animales pasaban para visitarle los atrapaba inmediatamente para su comida habían llegado y perecido ya bastantes animales cuando la zorra adivinando cuál era su ardil se presentó también y deteniéndose a prudente distancia de la caverna preguntó al león cómo le iba con su salud mal contestó el león invitándole amablemente a entrar claro que hubiera entrado le dijo la zorra si no viera que todas las huellas entran pero no hay ninguna que llegara a salir siempre advierte a tiempo los indicios del peligro y así evitarás que te dañe fin de la fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de esopo grabado para LibriVox punto org por Fiamma fábula número treinta la zorra el oso y el león habiendo encontrado un león y un oso al mismo tiempo a un cervatillo se retaron en combate a ver cuál de los dos se quedaba con la presa una zorra que por allí pasaba viéndolos extenuados por la lucha y con el cervatillo al medio se apoderó de éste y corrió pasando tranquilamente entre ellos y tanto el oso como el león agotados y sin fuerzas para levantarse murmuraron desdichados nosotros tanto esfuerzo y tanta lucha hicimos para que todo quedara para la zorra por empeñarnos en no querer compartir podemos perderlo todo fin de la fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de esopo grabado para libribox punto org por paulino fábula número treinta y uno las ranas y el pantano seco vivían dos ranas en un bello pantano pero llegó el verano y se secó por lo cual lo abandonaron para buscar otro con agua aliaron en su camino un profundo pozo repleto de agua y al verlo dijo una rana a la otra amiga bajemos las dos a este pozo pero y si también se secara el agua de este pozo repuso la compañera como crees que subiremos entonces al tratar de emprender una acción analiza primero las consecuencias de ella fin de la fábula esta es una grabación del dominio público las fábulas de usopo grabado para libribox punto org por paulino fábula número treinta y dos la rana del pantano y la del camino vivía una rana felizmente en un pantano profundo alejado del camino mientras su vecina vivía muy orgullosa en una charca al centro del camino la del pantano le insistía a su amiga que se fuera a vivir al lado de ella alejada del camino que allí estaría mejor y más segura pero no se dejó convencer diciendo que le era muy difícil abandonar una morada donde ya estaba establecida y satisfecha y sucedió que un día pasó por el camino sobre la charca un carretón y aplastó a la pobre rana que no quiso aceptar el mudarse si tienes la oportunidad de mejorar tu posición no la rechaces fin de la fábula esta es una grabación del dominio público las fábulas del sopo grabada para LibriVox.org por Paulino fábula número treinta y tres las ranas pidiendo rey cansadas las ranas del propio desorden y anarquía en que vivían mandaron una delegación a Zeus para que les enviara un rey Zeus atendiendo su petición les envió un grueso leño a su charca espantada las ranas por el ruido que hizo el leño al caer se escondieron donde mejor pudieron por fin viendo que el leño no se movía más fueron saliendo a la superficie y dada la quietud que predominaba empezaron a sentir tan grande desprecio por el nuevo rey que brincaban sobre él y se le sentaban encima burlándose sin descanso y así sintiéndose humilladas por tener de monarca a un simple madero volvieron donde Zeus pidiéndole que les cambiara al rey pues este era demasiado tranquilo indignado Zeus les mandó una activa serpiente de agua que una a una las atrapó y devoró a todas sin compasión a la hora de elegir los gobernantes es mejor escoger a uno sencillo y honesto en vez de a uno muy emprendedor pero malvado o corrupto la rana que decía ser médico y la zorra gritaba un día una rana desde su pantano a los demás animales soy médico y conozco muy bien todos los remedios para todos los males la oyó una zorra y le reclamó ¿cómo te atreves a anunciar ayudar a los demás cuando tú misma cojeas y no te sabes curar? nunca proclames ser lo que no puedes demostrar con el ejemplo fin de la fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de Esopo grabado para LibriVox punto org por Fiamma fábula número treinta y cinco la rana gritona y el león oyó una vez un león el croar de una rana y se volvió hacia donde venía el sonido pensando que era de algún animal muy importante esperó y observó con atención un tiempo y cuando vio a la rana que salía del pantano se le acercó y la aplastó diciendo tú tan pequeña y lanzando esos tremendos gritos quien mucho habla poco es lo que dice fin de la fábula esta grabación es de dominio las fábulas de Esopo grabado para LibriVox punto org por Fiamma fábula número treinta y seis el león y el bollero un bollero que apacentaba un jato de bueyes perdió un ternero lo buscó recorriendo los alrededores sin encontrarlo entonces prometió a Zeus sacrificarle un cabrito si descubría quien se lo había robado entró de inmediato al bosque y vio a un león comiéndose al ternero levantó aterrado las manos al cielo gritando oh grandioso Zeus antes te prometí inmolarte un cabrito si encontraba al ladrón pero ahora te prometo sacrificar un toro si consigo no caer en las garras del ladrón cuando busques una solución ten presente que al encontrarla esta a su vez puede convertirse en el siguiente problema fin de la fábula esta grabación es de dominio las fábulas de Sopo grabado para LibriVox.org por Fiamma fábula número 37 el león y los tres bueyes pastaban juntos siempre tres bueyes un león quería devorarlos pero el estar juntos los tres bueyes le impedía hacerlo pues el luchar contra los tres a la vez lo ponía en desventaja entonces con astucia recorrió a enojarlos entre sí con pérfidas patrañas separándolos a unos de los otros y así al no estar ya unidos los devoró tranquilamente uno a uno si permitas que deshagan tu unidad con los tuyos más fácil será que te dañen fin de la fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de Sopo grabadas para LibriVox.org por Fiamma fábula número 38 el león y el mosquito luchador un mosquito se acercó a un león y le dijo no te temo y además no eres más fuerte que yo si crees lo contrario demuéstramelo que arañas con tus garras y muertes con tus dientes eso también lo hace una mujer defendiéndose de un ladrón yo soy más fuerte que tú y si quieres ahora mismo te desafío a combate y haciendo sonar su zumbido cayó el mosquito sobre el león picándole repetidamente alrededor de la nariz donde no tiene pelo el león empezó a arañarse con sus propias garras hasta que renunció al combate el mosquito victorioso hizo sonar de nuevo su zumbido y sin darse cuenta de tanta alegría fue a enredarse en una tela de araña al tiempo que era devorado por la araña se lamentaba de que él que luchaba contra los más poderosos venciéndolos fuese a perecer a manos de un insignificante animal la araña no importa qué tan grandes sean los éxitos en tu vida cuida siempre que la dicha por haber obtenido uno de ellos no lo arruine todo fin de la fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de esopo grabadas para librivox.org por fiama fábula número 39 el buen león rey había un león que no era enojoso ni cruel ni violento sino tratable y justo como una buena criatura que llegó a ser el rey bajo su reinado se celebró una reunión general de los animales para disculparse y recibir mutua satisfacción el lobo dio la paz al cordero la pantera al camello el tigre al ciervo la zorra a la liebre etc la tímida liebre dijo entonces he anhelado ardorosamente ver llegar este día a fin de que los débiles seamos respetados con justicia por los más fuertes e inmediatamente corrió lo mejor que pudo cuando en un estado se practica la justicia los humildes pueden vivir tranquilos pero no deben atenerse fin de la fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de isopo grabado para librevox.org por la hora fábula número 40 el león el león apresado por el labrador entró un león en la cuadra de un labrador y éste queriendo cogerlo cerró la puerta el león al ver que no podía salir empezó a devorar primero a los canernos y luego a los bueyes entonces el labrador temiendo por su propia vida abrió la puerta se fue al león y la esposa del labrador al oírlo quejarse le dijo tienes lo que buscaste pues porque has tratado de enterrar a una fiera que más bien debías de mantener alojada si te metes a competir con los más poderosos prepárate antes muy bien de lo contrario saldrás malherido de la contienda fin de fábula esta grabación es de domingo público fábulas de esopo grabado para libribox.org por paulino fábula número 41 el león enamorado de la hija del labrador se había enamorado un león de la hija de un labrador y la pidió un matrimonio y no podía el labrador decidirse a dar su hija a tan feroz animal ni negársela por el temor que le inspiraba entonces ideó lo siguiente como el león no dejaba de insistirle le dijo que le parecía digno para ser esposo de su hija pero que al menos debería cumplir con la siguiente condición que se arrancar los dientes y se cortara sus uñas porque eso era lo que atemorizaba a su hija el león aceptó los sacrificios porque en verdad la amaba una vez que el león cumplió lo solicitado cuando volvió a presentarse ya sin sus poderes el labrador lleno de desprecio por él lo despidió sin piedad a golpes nunca te fíes demasiado como para despojarte de tus propias defensas pues fácilmente serás vencido por los que antes te respetaban fin de la fábula esta es una grabación del dominio público las fábulas de esopo grabado para librivox.org por paulino fábula número 42 el león la zorra y el ciervo habiéndose enfermado el león se tumbó en una cueva diciéndole a la zorra a la que estimaba mucho y con quien tenía muy buena amistad si quieres ayudarme a curarme y que siga vivo seduce con tu astucia al ciervo y tráelo acá pues estoy antojado de sus carnes salió la zorra a cumplir el cometido y encontró al ciervo saltando feliz en la selva se le acercó saludándole amablemente y le dijo vengo a darte una excelente noticia como sabes el león nuestro rey es mi vecino pero resulta que ha enfermado y está muy grave me preguntaba que animal podría sustituirlo como rey después de su muerte y me comentaba el jabalí no pues no es muy inteligente el oso es muy torpe la pantera muy temperamental el tigre es un fanfarrón creo que el ciervo es el más digno de reinar pues es esbelto de larga vida y temido por las serpientes por sus cuernos pero para que te cuento más está decidido que serás el rey y que me darás por haberte lo anunciado de primero contéstame que tengo prisa y temo que me llame pues soy su consejero pero si quieres oír a un experimentado te aconsejo que me sigas y acompañes fielmente al león hasta su muerte terminó de hablar la zorra y el ciervo lleno de vanidad con aquellas palabras caminó decidido a la cueva sin sospechar lo que ocurriría al verlo el león se le abalanzó pero solo logró rasparle las orejas el ciervo asustado huyó velozmente hacia el bosque la zorra se golpeaba sus patas al ver perdida su partida y el león lanzaba fuertes gritos estimulado por su hambre y la pena suplicó a la zorra que lo intentara de nuevo y dijo la zorra es algo penoso y difícil pero lo intentaré salió de la cueva y siguió las huellas del ciervo hasta encontrarlo reponiendo sus fuerzas viéndola el ciervo encolorizado y listo para atacarla le dijo zorra miserable no vengas a engañarme si das un paso más cuéntate como muerta busca otros que no sepan de ti háblales bonito y súbeles los humos prometiéndoles el trono pero ya no más a mí mas la astuta zorra le replicó pero señor siervo no seas tan flojo y cobarde no desconfíes de nosotros que somos tus amigos el león al tomar tu oreja solo quería decirte en secreto sus consejos e instrucciones de cómo gobernar y tú ni siquiera tienes paciencia para un simple arañazo de un viejo enfermo ahora está furioso contra ti y está pensando en hacer rey al intrépido lobo pobre todo lo que sufre por ser el amo ven conmigo que nada tienes que temer pero eso sí sea humilde como un cordero te juro por toda esta selva que no debes temer nada del león y en cuanto a mí solo pretendo servirte y engañado de nuevo salió el ciervo hacia la cueva no había más que entrado cuando ya el león vio plenamente saciado su antojo procurando no dejar ni recuerdo del ciervo sin embargo cayó el corazón al suelo y lo tomó la zorra a escondidas como pago a sus gestiones y el león buscando el faltante corazón preguntó a la zorra por él le contestó la zorra ese ciervo ingenuo no tenía corazón ni lo busques qué clase de corazón podría tener un ciervo que vino dos veces a la casa y a las garras del león nunca permitas que el ansia de honores perturben tu buen juicio para que no seas atrapado por el peligro fin de la fábula esta es una grabación del dominio público las fábulas de sopo grabado para LibriVox punto org por Paulino www.paulino.info fábula número 43 el león y la liebre sorprendió un león a una liebre que dormía tranquilamente pero cuando estaba a punto de devorarla vio pasar a un ciervo dejó entonces a la liebre por perseguir al ciervo despertó la liebre ante los ruidos de la persecución y no esperando más emprendió su huida mientras tanto el león que no pudo dar alcance al ciervo ya cansado regresó a tomar la liebre y se encontró con que también había buscado su camino a salvo entonces se dijo el león bien me lo merezco pues teniendo ya una presa en mis manos la dejé para ir tras la esperanza de obtener una mayor si tienes en tus manos un pequeño beneficio cuando busques uno mayor no abandones el pequeño que ya tienes hasta tanto no tengas realmente en tus manos el mayor fin de la fábula esta es una grabación del dominio público las fábulas de esopo grabado para librivox.org por paulino www.paulino.info fábula número 44 el león y el jabalí durante el verano cuando con el calor aumenta la sed acudieron a beber a una misma fuente un león y un jabalí discutieron sobre quién debería ser el primero en beber y de la discusión pasaron a una feroz lucha a muerte pero en un momento de descanso vieron una nube de aves rapaces en espera de algún vencido para devorarlo entonces recapacitando se dijeron más vale que seamos amigos y no pasto de los buitres y cuervos las luchas inútiles solo sirven para enriquecer y alimentar a sus espectadores fin de la fábula esta es una grabación del dominio público las fábulas de esopo grabado para LibriVox.org por Paulino www.paulino.info fábula número 45 el león y el delfín paseaba un león por una playa y vio a un delfín asomar su cabeza fuera del agua le propuso entonces una alianza nos conviene unirnos a ambos siendo tú el rey de los animales del mar y yo el de los terrestres le dijo aceptó gustoso el delfín y el león quien desde hacía tiempo se hallaba en guerra contra un loro salvaje llamó al delfín a que le ayudara intentó el delfín salir del agua mas no lo consiguió por lo que el león lo acusó de traidor no soy yo el culpable ni a quien debes acusar sino a la naturaleza respondió el delfín porque ella es quien me hizo acuático y no me permite pasar a la tierra cuando busques alianzas fíjate que tus aliados estén en verdad capacitados de unirte a ti en lo pactado fin de la fábula esta es una grabación del dominio público las fábulas de esopo grabado para librivox.org por paulino www.paulino.info fábula número 46 el león la zorra y el lobo cansado y viejo el rey león se quedó enfermo en su cueva y los demás animales excepto la zorra lo fueron a visitar aprovechando la ocasión de la visita acusó al lobo a la zorra expresando lo siguiente ella no tiene por nuestra alteza ningún respeto y por eso ni siquiera se ha acercado a saludar o preguntar por su salud en ese preciso instante llegó la zorra justo a tiempo para oír lo dicho por el lobo entonces el león furioso al verla lanzó un feroz grito contra la zorra pero ella pidió la palabra para justificarse y dijo dime de entre todas las visitas que aquí tenéis ¿quién te ha dado tan especial servicio como el que he hecho yo que busqué por todas partes médicos que con su sabiduría te recetaran un remedio ideal para curarte encontrándolo por fin? ¿y cuál es ese remedio? dímelo inmediatamente ordenó el león debes sacrificar a un lobo y ponerte su piel como abrigo respondió la zorra inmediatamente el lobo fue condenado a muerte y la zorra riendo se exclamó al patrón no hay que llevarlo hacia el rencor sino hacia la benevolencia quien tiende trampas para los inocentes es el primero en caer en ellas fin de la fábula esta es una grabación del dominio público Las fábulas de Esopo grabado para LibreVox.org por Cristina Chu Fábula número 47 El león y el asno Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes el león utilizaba su fuerza y el asno las cosas de su pie Una vez que acumularon cierto número de piezas el león las dividió en tres partes y le dijo al asno La primera me pertenece por ser el rey La segunda también es mía por ser tu socio Y sobre la tercera mejor te vas largando si no quieres que te vaya como a las presas Para que no te pasen las del asno cuando te asocies hazlo con socios de igual poder que tú no con otros todopoderosos Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo grabado para LibreVox.org por Cristina Chu Fábula número 48 El león y el asno presuntuoso De nuevo se hicieron amigos el ingenio asno y el león para salir de casa Llegaron a una cueva donde se refugiaban unas cabras monteses y el león se quedó a guardar la salida mientras el asno ingresaba a la cueva coseando y rebuznando para hacer salir a las cabras Una vez terminada la acción salió el asno de la cueva y le preguntó si no le había parecido excelente su actuación al haber luchado con tanta bravura para expulsar a las cabras Oh sí Sobevia repuso el león que hasta yo mismo me hubiera asustado si no supiera de quién se trataba Si te alabas a ti mismo serás simplemente objeto de la burla sobre todo de los que mejor te conocen Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Las Fábulas de Esopo grabado por LibreVox.org por Cristina Chu Fábula número 49 El león y el ratón Dormía Dormía tranquilamente un león cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón y a punto de ser devorado le pidió este que le perdonara prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno el león echó a reí y lo dejó macha Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la salva y le ataron con una cuela a un frondoso albo Pasó por allí el ratoncillo quien al oír los lamentos del león corrió al lugar y rolló la cuela dejándolo libre Días atrás le dijo Te brulaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos Cuando llegue el momento las cumplirán Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Laura Fábula número 50 El león la zorra y el asno El león se asociaron para ir de caza Cuando ya tuvieron bastante dijo el león el asno que repartiera entre los tres el botín Hizo el asno tres partes iguales y le pidió al león que escogiera la suya Indignado por haber hecho los tres partes iguales saltó sobre él y lo devoró Entonces pidió a la zorra que fuera ella quien repartiera La zorra hizo un montón de casi todo dejando en otro grupo sólo unas pilrafas Llamó al león para escogiera de nuevo Al ver aquello le preguntó el león que quien le había enseñado a repartir también Pues el asno señor Siempre es bueno no despreciar el error ajeno y más bien aprender de él Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas del Sopo Grabado para LibriVox .org por Paulino www.paulino.info Fábula número 51 El león Prometeo y el elefante No dejaba un león de quejarse ante Prometeo Tú me hiciste bien fuerte y hermoso dotado de mandíbulas con buenos colmillos y poderosas garras en las patas y soy el más dominante de los animales Sin embargo le tengo un gran temor al gallo ¿Por qué me acusas tan a la ligera? ¿No estás satisfecho con todas las ventajas físicas que te he dado? Lo que flaquea es tu espíritu replicó Prometeo Siguió el león deplorando su situación juzgándose de pusilánime decidió entonces poner fin a su vida Se encontraba en esta situación cuando llegó el elefante se saludaron y comenzaron a charlar observó el león que el elefante movía constantemente sus orejas por lo que le preguntó la causa ¿Ves ese minúsculo insecto que zumba a mi alrededor? respondió el elefante pues si logra ingresar dentro de mi oído estoy perdido Entonces se dijo el león ¿No sería insensato dejarme morir? Siendo yo mucho más fuerte y poderoso que el elefante así como mucho más fuerte y poderoso es el gallo con el mosquito Muchas veces muy pequeñas molestias nos hacen olvidar las grandezas que poseemos fin de la fábula Esta es una grabación del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox .org por Paulino www.paulino.info Fábula número 52 El león y el toro Pensando el león cómo capturar un toro muy corpulento decidió utilizar la astucia Le dijo al toro que había sacrificado un carnero y que lo invitaba a compartirlo Su plan era atacarlo cuando se hubiera echado junto a la mesa Llegó al sitio el toro pero viendo sólo grandes fuentes y asadores y ni asomo de carnero se largó sin decir una palabra Le reclamó el león que por qué se marchaba así pues nada le había hecho Sí que hay motivo respondió el toro pues todos los preparativos que has hecho no son para el cuerpo de un carnero sino para el de un toro Observa y analiza siempre con cuidado a tu alrededor y así estarás mejor protegido de los peligros Fin de la fábula Esta es una grabación del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Paulino www.paulino.info Fábula número 53 El león y el siervo Estaba un león muy furioso rugiendo y gritando sin ninguna razón Lo vio un siervo a prudente distancia y exclamó Desdichados de nosotros los demás animales del bosque si cuando el león estaba sosegado nos era tan insoportable ¿De qué no será capaz estando en la forma que está ahora? Cuidémonos de no dar nunca poder a los irascibles y dañinos pues si ya sin motivo nos dañan más lo harán si por cualquier causa se sienten inconformes Fin de la fábula Esta es una grabación del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Paulino www.paulino.info Fábula número 54 El león la zorra y el ratón Dormía tranquilamente un león cuando un ratoncillo se puso a correr sobre su cuerpo Se despertó el león y se movió en todas direcciones buscando a ver quién era el intruso que le molestaba Lo observaba una zorra y le criticó por creer que tenía miedo de un simple ratoncillo siendo él todo un señor león No es miedo del ratoncillo dijo el león sino que me sorprendió que hubiera un animal que tuviera el valor de pisotear el cuerpo de un león dormido Nunca dejes de cuidarte ni aún de las más pequeñas cosas por ínfimas que sean Fin de la fábula Esta es una grabación del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Paulino www.paulino.info Fábula número 55 Los lobos y los perros alistándose a luchar Se alistaban los lobos y los perros a luchar Eligieron los perros como general a un perro griego pero este parecía no tener prisa en iniciar la batalla y por ello le reclamaron Saben contestó ¿Por qué doy tiempo? Porque antes de actuar siempre es bueno deliberar Los lobos todos son de la misma raza talla y color Pero nosotros somos de costumbres muy diferentes y procedemos de diversas regiones de las cuales cada uno estamos orgullosos Nuestros uniformes no son parejos como los de ellos Tenemos rubios negros blancos y cenicientos ¿Cómo voy a empezar una guerra con soldados tan disparejos? Primero debo idear cómo nivelar a mi gente Cuando de asociarse se trata entre más equilibrada sea la unidad de voluntad y de pensamiento entre los miembros mayor garantía habrá de éxito Fin de la fábula Esta es una grabación del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox .org por Paulino www.paulino.info Fábula número 56 Los lobos reconciliándose con los perros Llamaron los lobos a los perros y les dijeron Oigan Siendo ustedes y nosotros tan semejantes ¿Por qué no nos entendemos como hermanos en vez de pelearnos? Lo único que tenemos diferente es cómo vivimos Nosotros somos libres En cambio ustedes sumisos y sometidos en todo a los hombres Aguantan sus golpes soportan los collares y les guardan los rebaños Cuando sus amos comen a ustedes solo les dejan los huesos Les proponemos lo siguiente Denos los rebaños y los pondremos en común para hartarnos Creyeron los perros las palabras de los lobos traicionando a sus amos Y los lobos ingresando en los corrales lo primero que hicieron fue matar a los perros Nunca des la espalda o traiciones a quien verdaderamente te brinda ayuda y confía en ti Fin de la fábula Esta es una grabación del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org Fábula número 57 Los lobos y los carneros Intentaban los lobos sorprender a un rebaño de carneros pero gracias a los perros guardianes no podían conseguirlo Entonces decidieron emplear su astucia Enviaron unos delegados a los carneros para pedirles que les entregaran a sus perros diciéndoles Los perros son los causantes de que haya en amistad entre ustedes y nosotros Solo tienen que entregarnos los y la paz reinará entre nosotros Y los ingenuos carneros sin sospechar lo que sucedería Les entregaron los perros y los lobos y libres de los perros se apoderaron sin problemas del rebaño Nunca le entregues a los enemigos a los que te dan el apoyo y protección Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo Grabada para Librefox.org Fábula número 58 Los lobos Los carneros y el carnero padre Enviaron los lobos una representación a un rebaño de carneros prometiéndoles hacer una paz permanente si les entregaban a los perros Los carneros aceptaron hacerlo exceptuando a un viejo carnero padre que les reclamó a los lobos ¿Cómo les voy a creer y vivir con ustedes si ahora mismo aún con el cuido de los perros no puedo pasar con tranquilidad? Nunca te desprendas de lo que es primordial para tu propia seguridad Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para Librefox.org Fábula número 59 El lobo orgulloso de su sombra y el león Pagaba cierto día un lobo por lugares solitarios a la hora en que el sol se ponía en el horizonte Y viendo su sombra bellamente alargada exclamó ¿Cómo me va a asustar el león con semejante talla que tengo? Con treinta metros de largo bien fácil me será convertirme en rey de los animales Y mientras soñaba con su orgullo un poderoso león le cayó encima y empezó a devorarlo Entonces el lobo cambiando de opinión se dijo La presunción es cosa de mi desgracia Nunca valores tus virtudes por la apariencia con que las ven tus ojos pues fácilmente te engañarás Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para Levervox.org por Laura Fábula número 60 El lobo y el cordero en el arroyo Miraba un lobo a un cordero que bebía en un arroyo y imaginó un simple pretexto a fin de devorarlo Así aún estando él más arriba en el curso de arroyo le aculló de entorpearle el agua impidiéndole beber Y le respondió el cordero Pero si solo bebo con la punta de los labios y además estoy más mojo y por eso no te puedo entorpear el agua que tienes allá arriba Viéndose el lobo volado insistió El año pasado enhorriaste a mis padres Pero en ese entonces ni siquiera había nacido yo contestó el cordero Dijó entonces el lobo Ya veo que te justificas muy bien mas no por eso te dejaré ir y siempre serás mi cena Para quien hacer el mal es su profesión de nada valen argumentos para no hacerlo No te acerques nunca donde los malvados Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox .org por Paulino www.paulino.info Fábula número 61 El lobo y el cordero en el templo Dándose cuenta de que era perseguido por un lobo un pequeño corderito decidió refugiarse en un templo cercano Lo llamó el lobo y le dijo que si el sacrificador lo encontraba allí adentro lo inmolaría a su dios Mejor así replicó el cordero Prefiero ser víctima para un dios a tener que perecer en tus colmillos Si sin remedio vamos a ser sacrificados más nos vale que sea con el mayor honor Fin de la fábula Esta es una grabación del dominio público Las fábulas de Soto Grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz Fábula número 62 El lobo y la cabra Encontró un lobo a una cabra que pasaba a la orilla de un precipicio Como no podía llegar a donde estaba ella le dijo Oye amiga mejor baja pues ahí te puedes caer Además mira este prado donde estoy yo está bien verde y crecido Pero la cabra le dijo Bien sé que no me invitas a comer a mí sino a ti mismo siendo yo tu plato Conoce siempre a los malvados para que no te atrapen con sus engaños Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Soto Grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz Fábula número 63 El lobo la nana y el niño Se hallaba hambriento un lobo y vagaba en busca de su comida Llegó a una choza y oyó a un niño que lloraba y a su nana que le decía No llores mi niño porque te llevo donde el lobo Creyendo el lobo aquellas palabras se quedó esperando por mucho tiempo Y llegada la noche la nana cuando arrullaba al niño le cantaba Si viene el lobo lo mataremos Al oír el lobo las nuevas palabras sitió su camino meditando En esta casa dicen primero una cosa y después quieren hacer otra muy diferente Más importante que las palabras son los actos de amor verdadero fin de fábula esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz Fábula número 64 el lobo el lobo y la grugo a un lobo que comía un hueso se le atragantó el hueso en la garganta y corría por todas partes en busca de auxilio encontró en su correr a una grulla y le pidió que le salvara de aquella situación y que enseguida le pagaría por ello aceptó la grulla e introdujo su cabeza en la boca del lobo sacando de la garganta el hueso atravesado pidió entonces la cancelación de la paga convenida Oyanida dijo el lobo ¿no crees que es suficiente paga con haber sacado tu cabeza sana y salva de mi boca? Nunca hagas favores a malvados traficantes o corruptos pues mucha paga tendrías si te dejan sano y salvo Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Karen Savage Fábula número 65 El lobo y el caballo Pasaba un lobo por un sembrado de cebada pero como no era comida de su gusto la dejó y siguió su camino Encontró al rato a un caballo y le llevó al campo comentándole la gran cantidad de cebada que había hallado pero que en vez de comérsela a él mejor se la había dejado porque le agradaba más oír el ruido de sus dientes al masticarla Pero el caballo le repuso Amigo si los lobos comieran cebada no hubieras preferido complacer a tus oídos sino a tu estómago A todo malvado aunque parezca actuar como bueno no debe de creérsele Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Alejandro González Calderón Fábula número 66 El lobo y el asno Un lobo fue elegido rey entre sus congéneres y decretó una ley ordenando que lo que cada uno capturase en la casa lo pusiera en común y lo repartiese por partes iguales entre todos de esta manera ya no tendrían los lobos que devorarse unos a otros en épocas de hambre Pero en eso le escuchó un asno que estaba por ahí cerca y moviendo sus orejas le dijo Magnífica idea ha brotado de tu corazón pero ¿por qué has escondido todo tu botín en tu cueva? Llevalo a la comunidad y repártelo también como lo has decretado El lobo descubierto y confundido derogó su ley Si alguna vez llegas a tener poder de legislar sé el primero en cumplir tus propias leyes Fin de la fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz Fábula número 67 El lobo y el león Cierta vez un lobo después de capturar a un carnero en un rebaño lo arrastraba a su guarida Pero un león que lo observaba salió a su paso y se lo arrebató Molesta el lobo y guardando prudente distancia le reclamó Injustamente me arrebatas lo que es mío El león riéndose le dijo Me vas a decir seguro que tú lo recibiste buenamente de un amigo Lo que ha sido mal habido de alguna forma llegará a ser perdido Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Alejandro González Calderón Fábula número 68 El lobo y el perro Se encontró un lobo con un corpulento perro sujeto a un collar y le preguntó ¿Quién te ha encadenado y quién te ha alimentado de esa forma? Mi amo El cazador respondió el perro ¡Que los dioses nos libren a los lobos de semejante destino! Prefiero morir de hambre a tener que cargar tan pesado collar Más vale el duro trabajo en libertad que el placer en esclavitud Fin de la fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 69 El lobo y el pastor Acompañaba un lobo a un rebaño de ovejas pero sin hacerles daño Al principio el pastor lo observaba y tenía cuidado de él como un enemigo Pero como el lobo le seguía y en ningún momento intentó robo alguno llegó a pensar el pastor que más bien tenía un guardián de aliado Cierto día teniendo el pastor necesidad de ir al pueblo dejó sus ovejas confiadamente junto al lobo y se marchó El lobo al ver llegado el momento oportuno se lanzó sobre el rebaño y lo devoró casi todo Cuando regresó el pastor y vio todo lo sucedido exclamó Bien merecido lo tengo porque ¿de dónde saqué confiar las ovejas a un lobo? Nunca dejes tus valores al alcance de los codiciosos no importa su inocente apariencia Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula Número 70 El lobo harto y la oveja Un lobo hartado de comida y ya sin hambre vio a una oveja tendida en el suelo Dándose cuenta que se había desplomado simplemente de terror se le acercó y tranquilizándola le prometió dejarla ir si le decía tres verdades Le dijo entonces la oveja que la primera es que preferiría no haberle encontrado la segunda que como ya lo encontró hubiera querido encontrarlo ciego y por tercera verdad le dijo Ojalá todos los lobos malvados murieran de mala muerte ya que sin haber recibido mal alguno de nosotras nos dan una guerra cruel Reconoció el lobo la realidad de aquellas verdades y dejó marchar a la oveja Camina siempre soportado en la verdad y ella te abrirá los caminos del éxito aun entre adversarios Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 71 El lobo herido y la oveja Un lobo que había sido mordido por unos perros yacía en el suelo todo malherido Viendo la imposibilidad de procurarse comida en esa situación pidió a una oveja que pasaba por allí que le llevara un poco de agua del cercano río Si me traes agua para beber le dijo yo mismo me encargaré de mi comida Si te llevo agua para beber respondió la oveja yo misma asistiré a tu cena Prevé siempre el verdadero fondo de las aparentemente inocentes propuestas de los malhechores Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 72 El lobo y el labrador Llevó un labrador su yunta de bueyes al abrevadero Caminaba por ahí cerca un lobo hambriento en busca de comida Encontró el lobo el arado y empezó a lamer los bordes del yugo y enseguida y sin darse cuenta terminó por meter su cabeza adentro Agitándose como mejor podía para soltarse arrastraba el arado a lo largo del surco Al regresar el labrador y viéndolo en esta actividad le dijo ¡Ah! el lobo ladrón ¡Qué felicidad si fuera cierto que renunciaste a tu oficio y te has unido a trabajar honradamente la tierra! A veces por casualidad o no los malvados parecieran actuar bien mas su naturaleza siempre los delata Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 73 El lobo y el perro dormido Dormía plácidamente un perro en el portal de una casa Un lobo se abalanzó sobre él dispuesto a darse un banquete cuando en eso el perro le rogó que no lo sacrificara todavía Mírame ahora estoy en los huesos le dijo Espera un poco de tiempo ya que mis amos pronto van a celebrar sus bodas y como yo también me daré mis buenos atracones me engordaré y de seguro seré un mucho mejor manjar para tu gusto Le creyó el lobo y se marchó Al cabo de algún tiempo volvió pero esta vez encontró al perro durmiendo en una pieza elevada de la casa Se detuvo al frente y le recordó al perro lo que había inconvenido Entonces el perro repuso Ah lobo si otro día de nuevo me ves dormir en el portal de la casa no te preocupes por esperar las bodas Si una acción te lleva a caer en un peligro y luego te logras salvar de él recuerda cuál fue esa acción y evita repetirla para no volver a ser su víctima Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 74 El Lobo y el Cabrito Encerrado Protegido por la seguridad del corral de una casa un cabrito vio pasar a un lobo y comenzó a insultarle burlándose ampliamente de él El lobo serenamente le replicó Infeliz Sé que no eres tú quien me está insultando sino el sitio en que te encuentras Muy a menudo no es el valor sino la ocasión y el lugar quienes proveen el enfrentamiento arrogante ante los poderosos Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Karen Savage Fábula número 75 El Lobo Flautista y el Cabrito Un cabrito se rezagó en el rebaño y fue alcanzado por un lobo que lo perseguía Se volvió hacia éste y le dijo Ya sé señor lobo que estoy condenado a hacer tu almuerzo Pero para no morir sin honor toca tu flauta y yo bailaré por última vez Y así lo hicieron Pero los perros que no estaban lejos oyeron el ruido y salieron a perseguir al lobo Viendo la mala pasada se dijo el lobo Con sobrada razón me ha sucedido esto porque siendo yo cazador no debí meterme a flautista Cuando vayas a efectuar una nueva actividad antes ten en cuenta tus capacidades y las circunstancias para valorar si podrías salir adelante Fin de fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Alejandro González Calderón Fábula 76 Los dos perros Un hombre tenía dos perros uno para la caza y el otro para el cuido Cuando salía de cacería iba con el de caza y si cogía alguna presa al regresar el amo le regalaba un pedazo al perro guardián Descontento por esto el perro de caza lanzó a su compañero algunos reproches que solo era él quien salía y sufría en todo momento mientras que el otro perro el cuidador sin hacer nada disfrutaba de su trabajo de caza El perro guardián le contestó No es a mí a quien debes de reclamar sino a nuestro amo ya que en lugar de enseñarme a trabajar como a ti me ha enseñado a vivir tranquilamente del trabajo ajeno Pide siempre a tus mayores que te enseñen una preparación y trabajo digno para afrontar tu futuro y esforzate en aprenderlo correctamente fin de la fábula esta grabación es de dominio público las fábulas de Sopo grabado para LibriVox.org por Alejandro González Calderón fábula 77 Los perros hambrientos Vieron unos perros hambrientos en el fondo de un arroyo unas pieles que estaban puestas para limpiarlas pero como debido al agua que se atraponía no podían alcanzarlas decidieron beberse primero el agua para así llegar fácilmente a las pieles pero sucedió que de tanto beber y beber reventaron antes de llegar a las pieles ten siempre cuidado con los caminos rápidos pues no siempre son los más seguros fin de la fábula esta grabación es de dominio público Las fábulas de Sopo grabado para LibriVox.org por El Ochito fábula número 78 El hombre al que mordió un perro Un perro mordió a un hombre y éste corría por todos lados buscando quien le curara Un vecino le dijo que mojara un pedazo de pan con la sangre de su herida y se lo arrojase al perro que lo mordió pero el hombre herido respondió si así premiara al perro todos los perros del pueblo vendrían a morderme Grave error es halagar la maldad pues la incitas a hacer más daño todavía Fin de la fábula Esta grabación está en el dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 79 El perro y el cocinero Preparó un hombre una cena en honor de uno de sus amigos y de sus familiares y su perro invitó también a otro perro amigo Ven a cenar a mi casa conmigo le dijo Y llegó el perro invitado lleno de alegría Se detuvo a contemplar el gran festín diciéndose a sí mismo ¡Qué suerte tan inesperada! Tendré comida para hartarme y no pasaré hambre por varios días Estando en esos pensamientos meneaba el rabo como gran viejo amigo de confianza pero al verlo el cocinero moviéndose alegremente de allá para acá lo cogió de las patas y sin pensarlo más lo arrojó por la ventana El perro se volvió lanzando grandes alaridos y encontrándose en el camino con otros perros éstos le preguntaron ¿Cuánto has comido en la fiesta amigo? De tanto beber contestó Tanto me he embriagado que ya ni siquiera sé por dónde he salido No te confíes de la generosidad que otros prodigan con lo que no les pertenece Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 80 El perro de pelea y los perros sencillos Un perro había sido muy bien alimentado en una casa y fue adiestrado para luchar contra las fieras Un día al ver un gran número de ellas colocadas en fila rompió el collar que le sujetaba y rápidamente echó a correr por las calles del pueblo Lo vieron pasar otros perros y viendo que era fuerte como un toro le preguntaron ¿Por qué corres de esa manera? Sé que vivo en la abundancia sin hambre con mi estómago siempre satisfecho pero también siempre estoy cerca de la muerte combatiendo a esos osos y leones respondió Entonces los otros perros comentaron Nuestra vida es en verdad pobre pero más bella sin tener que pensar en combatir con leones ni osos Las grandes ganancias van siempre acompañadas de grandes riesgos Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 81 El perro el gallo y la zorra Cierta vez un perro y un gallo se unieron en sociedad para recorrer al mundo Llegada una noche el gallo subió a un árbol y el perro se recostó al pie del tronco y como era su costumbre cantó el gallo antes del amanecer Oyó su canto una zorra y corrió hacia el sitio parándose al pie del árbol Le rogó que descendiera pues deseaba besar a un animal que tenía tan exquisita voz Le replicó entonces el gallo que por favor primero despertara al portero que estaba durmiendo al pie del árbol Y entonces el perro cuando la zorra buscaba cómo establecer conversación con el portero le saltó encima descuartizándola Es inteligente actitud cuando encontramos un enemigo poderoso encaminarlo a que busque a otros más fuertes que nosotros Fin de la fábula Esta grabación está en el dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 82 El perro y la almeja Un perro de esos acostumbrados a comer huevos al ver una almeja no lo pensó dos veces y creyendo que se trataba de un huevo se la tragó inmediatamente Desgarradas luego sus entrañas se sintió muy mal y se dijo Bien merecido lo tengo por creer que todo lo que veo redondo son huevos Nunca tomes un asunto sin antes reflexionar para no entrar luego en extrañas dificultades fin de la fábula esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula Número 83 El Perro y la Liebre Un perro de casa atrapó un día a una liebre y a ratos la mordía y a ratos le lamía el hocico Cansada la liebre de esa cambiante actitud le dijo Deja ya de morderme o de besarme para saber yo si eres mi amigo o mi enemigo Sé siempre consistente en tus principios Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Karen Savage Fábula Número 84 El Perro y el Reflejo en el Río Badiaba un perro un río llevando en su hocico un sabroso pedazo de carne Vio su propio reflejo en el agua del río y creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que llevaba un trozo de carne mayor que el suyo y deseando adueñarse del pedazo ajeno soltó el suyo para arrebatar el trozo a su supuesto compadre pero el resultado fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno este porque no existía sólo era un reflejo y el otro el verdadero porque se lo llevó a la corriente Nunca codicies el bien ajeno pues puedes perder lo que ya has adquirido con tu esfuerzo Fin de Fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibreVox.org Fábula número 85 El perro y el carnicero Penetró un perro en una carnicería y notando que el carnicero estaba muy ocupado con sus clientes cogió un trozo de carne y salió corriendo Se volvió el carnicero y viéndole huir y sin poder hacer y en nada exclamó Oye amigo allí donde te encuentre no dejaré de mirarte No esperes a que suceda un accidente para pensar en cómo evitarlo Fin de Fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibreVox.org por El Ochito Fábula número 86 El perro con campanilla Había un perro que acostumbraba a morder sin razón Le puso su amo una campanilla para advertirle a la gente de su presencia cercana y el can sonando la campanilla se fue a la plaza pública a presumir Mas una sabia perra ya avanzada de años le dijo ¿De qué presumes tanto amigo? Sé que no llevas esa campanilla por tus grandes virtudes sino para anunciar tu maldad oculta Los halagos que se hacen a sí mismo los fanfarrones sólo delatan sus mayores defectos Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 87 El perro que perseguía al león Un perro de casa se encontró con un león y partió en su persecución Pero el león se volvió rugiendo y el perro todo atemorizado retrocedió rápidamente por el mismo camino Le vio una zorra y le dijo Perro infeliz Primero perseguías al león y ya ni siquiera soportas sus surgidos Cuando entres a una empresa mantente siempre listo a afrontar imprevistos que no te imaginabas Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 87 El perro y la corneja Una corneja que ofrecía en sacrificio una víctima a Atenea invitó a un perro al banquete Le dijo el perro ¿Por qué dilapidas tus bienes en inútiles sacrificios? Pues deberías de saber que la diosa te desprecia hasta el punto de quitar todo crédito a tus presagios Entonces replicó la corneja Es por eso que le hago estos sacrificios porque sé muy bien su indisposición conmigo y deseo su reconciliación Si deseas que los más alejados te escuchen debes llamarlos con mayor intensidad Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 89 La corneja y el cuervo Sentía una corneja celos contra los cuervos porque estos dan presagios a los hombres prediciéndoles el futuro y por esta razón los toman como testigos Quiso la corneja poseer las mismas cualidades Viendo pasar a unos viajeros se posó en un árbol lanzándoles espantosos gritos Al oír aquel estruendo los viajeros retrocedieron espantados excepto uno de ellos que dijo a los demás ¡Eh, amigos! Tranquilos Esa ave es solamente una corneja sus gritos no son de presagios Cuando vanidosamente y sin tener capacidades se quiere rivalizar con los más preparados no sólo no se les iguala sino que además se queda en ridículo Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por El Ochito Fábula número 90 La corneja con los cuervos Una corneja que por esas cosas del destino era más grande que sus compañeras despreciando y burlándose de sus congéneres se fue a vivir entre los cuervos pidiéndoles que aceptaran compartir su vida Pero los cuervos a quienes su figura y su voz le eran desconocidas sin pensarlo mucho la golpearon y la arrojaron de su grupo Y la corneja expulsada por los cuervos volvió de nuevo donde las demás cornejas Pero estas heridas por el ultraje que se le había hecho se negaron a recibirla otra vez Así quedó esta corneja excluida de la sociedad de unos y de otros Cuando pienses cambiar de sociedad domicilio o amistades no lo hagas nunca despreciando a la anterior no sea que más tarde tengas que regresar allá Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org Por Carlos Puer Fábula número 91 La corneja y las aves Quería una vez Zeus proclamar un rey entre las aves y les señaló un día para que comparecieran delante de él pues iba a elegir a la que encontrara más hermosa para que reinara entre ellas Todas las aves se dirigieron a la orilla de un río para limpiarse Entonces la corneja viéndose más fea que las demás se dedicó a recoger las plumas que abandonaban los otros pájaros ajustándolas a su cuerpo Así compuesta con ropajes ajenos resultó la más hermosa de las aves Llegó el momento de la selección y todos los pájaros se presentaron ante Zeus sin faltar por supuesto la corneja con su esplendoroso plumaje Y cuando ya estaba Zeus a punto de concederle la realeza a causa de tanta hermosura los demás pájaros indignados por el engaño le arrancaron cada uno la pluma que le correspondía Al fin desplumada de lo ajeno la corneja simplemente corneja se quedó Nunca hagas alarde de los bienes ajenos como si fueran propios pues tarde o temprano se descubre el engaño Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer Fábula número 92 La corneja y los pichones Conoció una corneja un palomar que habitaban unos pichones muy bien alimentados y queriendo disfrutar de tan buena comida blanqueó sus plumas y se unió a ellos Mientras la corneja estuvo en silencio los pichones creyéndola como uno de los suyos la admitieron sin reclamo pero olvidándose de su actuación en un descuido la corneja lanzó un grito Entonces los pichones que no le reconocieron su voz la echaron de su nido Y la corneja viendo que se le escapaba la comida de los pichones volvió a buscar a sus semejantes Mas por haber perdido su color original las otras cornejas tampoco la recibieron en su sociedad De manera que por haber querido disfrutar de dos comidas se quedó sin ninguna Contentémonos con nuestros bienes pues tratar de tomar sin derecho los ajenos sólo nos conduce a perderlo todo Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer Fábula número 93 La corneja fugitiva Un hombre cazó a una corneja le ató un hilo a una pata y se la entregó a su hijo Mas la corneja no pudiendo resignarse a vivir prisionera en aquel hogar aprovechó un instante de libertad en un descuido para huir y tratar de volver a su nido Pero el hilo se le enredó en las ramas de un árbol y el ave no pudo volar más quedando apresada Viendo cercana su muerte se dijo Hecho está Por no haber sabido soportar la esclavitud entre los hombres ahora me veo privada de la vida En cuanto mayor son los valores que se buscan mayores son los riesgos fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer Fábula número 94 El cuervo y la culebra Andaba un cuervo escaso de comida y vio en el prado una culebra dormida al sol cayó veloz sobre ella y la raptó Mas la culebra despertando de su sueño se volvió y la mordió El cuervo viéndose morir dijo Desdichado de mí que encontré un tesoro pero a costa de mi vida Antes de querer poseer algún bien primero hay que valorar si su costo vale la pena Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer Fábula número 95 El cuervo y Hermes Un cuervo que había caído en un cepo prometió a Apolo que le quemaría incienso si lo salvaba pero una vez liberado de la trampa olvidó su promesa Capturado de nuevo en otro cepo dejó a Apolo para dirigirse a Hermes prometiéndole también un sacrificio Mas el Dios le dijo ¿Cómo voy a creerte ahora miserable si ya engañaste y renegaste de tu primer señor? Si por nuestra voluntad faltamos a nuestra primera promesa no tendremos oportunidad de que nos crean una segunda Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Socrán.oinotna Guaslala, Nicaragua 14 de marzo del 2007 Fábula número 96 El cuervo enfermo Un cuervo que se encontraba muy enfermo dijo a su madre Madre, ruega los dioses por mí y ya no llores más La madre contestó ¿Y cuál de todos, hijo mío tendrá piedad de ti? ¿Quedará alguno a quien aún no le hayas robado la carne? No te llenes innecesariamente de enemigos pues en momentos de necesidad no encontrarás un solo amigo Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo grabado para LibriVox.org por Socrán.oinotna Guaslala, Nicaragua 14 de marzo del 2007 Fábula número 97 El ruiseñor y el gavilán Subido en un alto roble un ruiseñor cantaba como de costumbre lo vio un gavilán hambriento y lanzándose inmediatamente sobre él lo apresó en sus garras Seguro de su próxima muerte el ruiseñor le rogó que le soltara diciéndole que con solo él no bastaría para llenar su vientre y que si en verdad tenía hambre debería de apresar a otros más grandes El gavilán le repuso Necio sería si te oyera y dejara escapar la presa que tengo por ir a buscar a la que ni siquiera he visto No dejemos los bienes que ya tenemos por ilusiones que ni siquiera divisamos Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo Bogotá, Colombia Abril 18, 2007 Fábula número 98 El ruiseñor y la golondrina Invitó a la golondrina a un ruiseñor a construir su nido como lo hacía ella bajo el techo de la casa de los hombres y a vivir con ellos como ya lo hacía ella Pero el ruiseñor repuso No quiero revivir el recuerdo de mis antiguos males y por eso prefiero alojarme en lugares apartados Los bienes y los males recibidos siempre quedan atados a las circunstancias que los rodearon Fin de la fábula El ruiseñor y la golondrina Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo Bogotá, Colombia Abril 18, 2007 Fábula número 99 El gallo y la comadreja Una comadreja atrapó a un gallo y quiso tener una razón plausible para comérselo La primera acusación fue la de importunar a los hombres y de impedirles dormir con sus molestos cantos por la noche Se defendió el gallo diciendo que lo hacía para servirles pues despertándolos les recordaba que debían comenzar sus trabajos diarios Entonces la comadreja buscó la segunda acusación que maltrataba a la naturaleza por buscar como novias incluso a su madre y a sus hermanas Repuso el gallo que con ello también favorecía a sus dueños porque así las gallinas ponían más huevos ¡Vaya! exclamó la comadreja Veo que bien sabes tener respuesta para todo pero no por eso voy a quedarme en ayunas y se lo sirvió de cena Para el malvado decidido agredir no lo para ninguna clase de razones Fin de la fábula El gallo y la comadreja Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo Bogotá, Colombia Abril 18, 2007 Fábula número 100 Los gallos y la perdiz Un hombre que tenía dos gallos compró una perdiz doméstica y la llevó al corral junto con ellos para alimentarla Pero estos la atacaban y la perseguían y la perdiz pensando que lo hacían por ser de distinta especie se sentía humillada Pero días más tarde vio cómo los gallos se peleaban entre ellos y que cada vez que se separaban estaban cubiertos de sangre Entonces se dijo a sí misma Ya no me quejo de que los gallos me maltraten pues he visto que ni aún entre ellos mismos están en paz Si llegas a una comunidad donde los vecinos no viven en paz ten por seguro que tampoco te dejarán vivir en paz a ti Fin de la fábula Los gallos y la perdiz Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Paulino www.paulino.info Fábula número 101 El ciervo El manantial y el león Agobiado por la sed llegó un ciervo a un manantial Después de beber vio su reflejo en el agua Al contemplar su hermosa cornamenta sintióse orgulloso pero quedó descontento por sus piernas débiles y finas Sumido aún en estos pensamientos apareció un león que comenzó a perseguirle Echó a correr y le ganó una gran distancia pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas y la del león en su corazón Mientras el campo fue llano el ciervo guardó la distancia que le salvaba pero al entrar en el bosque sus cuernos se engancharon a las ramas y no pudiendo escapar fue atrapado por el león A punto de morir exclamó para sí mismo desdichado Mis pies que pensaban me traicionaban eran los que me salvaban y mis cuernos en los que ponía toda mi confianza son los que me pierden Muchas veces a quienes creemos más indiferentes son quienes nos dan la mano son las congojas mientras que los que nos adulan ni siquiera se asoman Fin de la fábula Esta grabación es el dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Paulino www.paulino.info Fábula número 102 La sierva y la viña Una sierva era perseguida por unos cazadores y se refugió bajo una viña Pasaron cerca los cazadores y la sierva creyéndose muy bien escondida empezó a saborear las hojas de la viña que la cubría Viendo los cazadores que las hojas se movían pensaron muy acertadamente que allí adentro había un animal oculto y disparando sus flechas hirieron mortalmente a la sierva Esta viéndose morir pronunció estas palabras Me lo he merecido pues no debí haber maltratado a quien me estaba salvando Sé siempre agradecido con quien generosamente te da la ayuda para salir adelante Fin de la fábula Esta es una grabación del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Paulino www.paulino.info Fábula Fábula número 103 La sierva en la gruta del león Una sierva que huía de unos cazadores llegó a una gruta donde no sabía que moraba un león Entrando en ella para esconderse cayó en las garras del león Viéndose sin remedio perdida exclamó Desdichada de mí Huyendo de los hombres caí en las garras de un feroz animal Si tratas de salir de un problema Busca que la salida no sea caer en otro peor Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox .org por Paulino www.paulino.info Fábula número 104 La sierva tuarta Una sierva a la que le faltaba un ojo pasía a orillas del mar volviendo su ojo intacto hacia la tierra para observar la posible llegada de cazadores y dando al mar el lado que le carecía del ojo pues de allí no esperaba ningún peligro Pero resulta que una gente navegaba por este lugar y al ver a la sierva la abatieron con sus dardos y la sierva agonizando se dijo para sí Pobre de mí vigilaba la tierra que creía llena de peligros y el mar al que consideraba un refugio me ha sido mucho más funesto Nunca excedas la valoración de las cosas procura ver siempre sus ventajas y desventajas en forma balanceada Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia 6 de junio de 2007 Fábula número 105 El ciervo y el cervatillo Díjole un día un cervatillo al ciervo Padre eres mayor y más veloz que los perros y tienes además unos cuernos magníficos para defenderte ¿Por qué huyes delante de ellos? El ciervo respondió riendo Justo es lo que me dices hijo mío mas no sé lo que me sucede pero cuando oigo al ladrido de un perro inmediatamente me doy a la fuga Cuando se tiene un ánimo temeroso no hay razón que pueda cambiarlo Fin de la fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia junio 6 de 2007 Fábula número 106 El caballo viejo Un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino al verse atado a la piedra exclamó sollozando Después de las vueltas de las carreras he aquí a qué vueltas me he reducido No presumáis de la fortaleza de la juventud Para muchos la vejez es un trabajo muy penoso Fin de la fábula número 106 Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia el 6 de junio de 2007 Fábula número 107 El caballo el buey el perro y el hombre Cuando Zeus creó al hombre sólo le concedió unos pocos años de vida pero el hombre poniendo a funcionar su inteligencia al llegar el invierno edificó una casa y habitó en ella Cierto día en que el frío era muy crudo y la lluvia empezó a caer no pudiendo el caballo aguantarse más llegó corriendo a donde el hombre y le pidió que le diera abrigo Le dijo el hombre que sólo lo haría con una condición que le cediera una parte de los años que le correspondían El caballo aceptó Poco después se presentó el buey que tampoco podía sufrir el mal tiempo Contestóle el hombre lo mismo que lo admitiría si le daba cierto número de sus años El buey cedió una parte y quedó admitido Por fin llegó el perro también muriéndose de frío y cediendo una parte de su tiempo de vida obtuvo su refugio Y he aquí el resultado Cuando los hombres cumplen el tiempo que Zeus les dio son puros y buenos Cuando llegan a los años pedidos al caballo son intrépidos y orgullosos Cuando están en los del buey se dedican a mandar y cuando llegan a usar el tiempo del perro al final de su existencia vuélvense irascibles y malhumorados Describe esta fábula las etapas del hombre Inocente en niñez vigorosa juventud poderosa madurez y sensible vejez Fin de la fábula Número 107 Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia el 6 de junio de 2007 Fábula Número 108 El caballo y el palafrenero Había un palafrenero que robaba y llevaba a vender la cebada de su caballo pero en cambio se pasaba el día entero limpiándole y peinándole para lucirlo de lo mejor Un día el caballo le dijo Si realmente quieres que me vea hermoso no robes la cebada que es para mi alimento Ten cuidado de quien mucho te adule o alabe pues algo busca quitarte a cambio Fin de la fábula número 108 Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia el 6 de junio de 2007 Fábula número 109 El caballo y el asno Un hombre tenía un caballo y un asno Un día que ambos iban caminando a la ciudad el asno sintiéndose cansado le dijo al caballo Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida El caballo haciéndose el sordo no dijo nada y el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo incluso la piel del asno y el caballo suspirando dijo Qué mala suerte tengo por no haber querido cargar con un ligero fardo ahora tengo que cargar con todo y hasta con la piel del asno encima Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide sin que lo notes en ese momento en realidad te estás perjudicando a ti mismo Fin de la fábula número 109 Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo grabado para LibriVox.org por Creative JF Fábula número 110 El caballo y el soldado Un soldado durante una guerra alimentó con cebada a su caballo su compañero de esfuerzos y peligros pero acabada la guerra el caballo fue empleado en trabajos serviles y para transportar pesados pultos siendo alimentado únicamente con paja Al anunciarse una nueva guerra y al son de la trompeta el dueño del caballo lo aparejó se armó y montó encima pero el caballo exhausto se caía a cada momento por fin dijo a su amo vete mejor entre los infantes puesto que de caballo que era me has convertido en asno ¿cómo quieres hacer ahora de un asno un caballo? En los tiempos de bienestar debemos prepararnos para las épocas críticas Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo grabado para LibriVox.org por Creative JF Fábula número 111 La mula Enchida de cebada una mula se puso a saltar diciéndose a sí misma Mi padre es un caballo veloz en la carretera y yo me parezco en todo a él Pero llegó la ocasión en que la mula se vio obligada a correr Terminada la carrera muy contrariada se acordó de pronto de su verdadero padre el asno Siempre debemos reconocer nuestras raíces respetando nuestras herencias y las ajenas Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Creative JF Fábula número 112 El camello que estercoló en el río Atravesaba un camello un río de aguas rápidas Sintió la necesidad de estercolar y viendo enseguida que pasaba delante de él su excremento arrastrado por el río exclamó ¿Cómo sucede esto? Lo que estaba atrás mío ahora lo veo pasar adelante Es como en algunos estados o empresas donde los incapaces y los corruptos pasan a ocupar los primeros lugares en lugar de los más sensatos, honestos y capaces Si llegas a tener puestos de mando promueve siempre a los mejores Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer Fábula número 113 El camello, el elefante y el mono Botaban los animales para elegir un rey El camello y el elefante se pusieron en fila disputándose los sufragios ya que esperaban ser preferidos sobre los demás gracias a su tamaño y su fuerza Pero llegó el mono y los declaró a los dos incapacitados para reinar El camello no sirve dijo porque no se encoleriza contra los malhechores Y el elefante tampoco nos sirve porque tendremos que estar temerosos de que nos ataque un marrano animal a quien teme el elefante La fortaleza más grande siempre se mide en el punto más débil Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Karen Savage Fábula número 114 El camello visto por primera vez Cuando los humanos vieron por primera vez al camello se asustaron y atemorizados por su gran tamaño emprendieron la huida pero pasado el tiempo y viendo que era inofensivo se envalentonaron y se acercaron a él Luego viendo poco a poco que el animal no conocía la cólera llegaron a domesticarle hasta el punto de colocarle una brida dándosela a los niños para conducirlo Es natural que lo desconocido lo tratemos siempre con recelo y prudencia Después de varias observaciones podremos tener un juicio mejor Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Karen Savage Fábula número 115 El camello bailarín Obligado por su dueño a bailar un camello comentó ¿Qué cosa? No sólo carezco de gracia andando sino que bailando soy peor aún Usa siempre cada cosa para el propósito con el que fue creado Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Marvelous que vive en Ottawa Fábula número 116 El camello y Zeus Sentía el camello envidia por los cuernos del toro y quiso obtener los suyos propios Para esto fue a ver a Zeus pidiéndole le regalara a él unos semejantes Pero Zeus indignado de que no se contentara de su gran tamaño y fuerza no sólo le negó el darle los cuernos sino que además le cortó una parte de las orejas La envidia no es buena consejera Cuando quieras mejorar en algo hazlo con tu esfuerzo y por tu deseo de progresar no porque tu vecino lo tenga Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa Fábula número 117 La cabra y el cabrero Llamaba un cabrero a sus cabras para llevarlas al establo Una de ellas al pasar por un rico pasto se detuvo y el cabrero le lanzó una piedra pero con tan mala suerte que le rompió un cuerno Entonces el cabrero le suplicó a la cabra que no se lo contara al patrón A lo que la cabra respondió Quisiera yo quedarme callada mas no podría Bien claro está a la vista mi cuerno roto Nunca niegues lo que bien se ve Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa Fábula número 118 La cabra y el asno Una cabra y un asno comían al mismo tiempo en el establo La cabra empezó a envidiar el asno porque creía que él estaba mejor alimentado y le dijo Entre la noria y la carga Tu vida sí que es un tormento inacabable Finge un ataque y déjate caer en un foso para que te den unas vacaciones Tomó el asno el consejo y dejándose caer y dejándose caer se lastimó todo el cuerpo Viéndolo el amo llamó al veterinario y le pidió un remedio para el pobre Prescribió el curandero que necesitaba una infusión con el pulmón de una cabra pues era muy efectivo para devolver el vigor Para ello entonces degollaron a la cabra y así curar al asno En todo plan de maldad la víctima principal siempre es su propio creador Fin de la fábula Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa Fábula número 119 Las cabras monteses y el cabrero Llevó un cabrero a pastar a sus cabras y de pronto vio que las acompañaban unas cabras monteses Llegada la noche llevó a E. todas a su gruta A la mañana siguiente estalló una fuerte tormenta y no pudiendo llevarlas a los pastos las cuidó dentro Pero mientras a sus propias cabras sólo les daba un puñado de forraje a las monteses les servía mucho más con el propósito de quedarse con ellas Terminó al fin el mal tiempo y salieron todas al campo pero las cabras monteses escaparon a la montaña Las acusó el pastor de ingratas por abandonarle después de haberlas atendido también Mas ellas le respondieron Mayor razón para desconfiar de ti porque si a nosotras recién llegadas nos ha tratado mejor que a tus viejas y leales esclavas significa esto que si luego vinieran otras cabras nos despreciarías a nosotras por ellas Nunca confíes en quien pretende tu nueva amistad a cambio de abandonar a las que ya tenía Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa Fábula número 120 El Güey y la Becerra Viendo a un buey trabajando una becerra que solo descansaba y comía se condolió de su suerte alegrándose de la de ella Pero llegó el día de una solemnidad religiosa y mientras al buey se le hacía a un lado cogieron a la becerra para sacrificarlo Viendo lo sucedido el güey sorriendo dijo Mira Becerra ya sabes por qué tú no tenías que trabajar es que estabas reservada para el sacrificio No te ufanes de la ociosidad pues nunca sabes que maltrae oculto Fin de la fábula Esta grabación Vieron aquellos a la carreta diciendo Oye amiga somos nosotros quienes llevamos la carga ¿Y eres tú quien se queja? En la vida encontrarás a muchos que se fingen cansado de ver trabajar a otros fin de la fábula Esta grabación es de dominio bíblico Fábula número 122 El buey y el mosquito En el cuerno de un buey se posó un mosquito Luego de permanecer allí largo rato al irse a su vuelo preguntó al buey si se alegraba que por fin se marchase El buey le respondió Ni supe que habías venido Tampoco notaré cuando te vayas Pasar por la vida sin darle nada a la vida Es ser insignificante Fin de la fábula Esta grabación es de dominio público Fábula número 123 de las fábulas de Esopo Leído para LibriVox.org por Jesse Guan Fábula número 123 La víbora y la zora Arrastraba la corriente de un río a una víbora enroscada a una maraña de espinas La vio pasar una zora que descansaba y exclamó Para tal clase de barco tal piloto Personas pervesas siempre conectan con herramientas pervesas Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Fábula número 124 de las fábulas de Esopo Leído para LibriVox.org por Jesse Guan Fábula número 124 La víbora y la lima A un taller de un herero entró una víbora pidiéndole caridad a las herramientas Después de recibir algo de todas faltando sólo la lima se le acercó y le suplicó que le diera alguna cosa Bien engañada estás repuso la lima Si crees que te daré algo Yo que tengo la costumbre no de dar sino de tomar algo de todos Nunca debes esperar obtener algo de quien sólo ha viviendo de quitarle a los demás Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Fábula número 125 de las fábulas de Esopo Leído para LibriVox.org por Jesse Guan Fábula número 125 La víbora y la culebra de agua Una víbora acostumbrada a beber agua de un manatial y una culebra de agua que habitaba en él trataba de impedirlo Indignada porque la víbora no contenta de reinar en su campo también llegase a molestar su dominio A tanto llegó el enojo que convinieron de Libar un cumbante La que consiguiera la victoria entraría en posesión de todo Fijaron el día y las ranas que no querían a la culebra fueron donde de la víbora excitándola y prometiéndole que la ayudarían a su lado empezó el combate y las ranas no pudiendo hacer otra cosa sólo lanzaban gritos Ganó la víbora y llenó de reproches a las ranas pues en vez de ayudarle en la lucha no habían hecho más que dar gritos respondieron las ranas pero compañera nuestra ayuda no está en nuestros brazos sino en las voces en la lucha diaria tan importante es el estímulo como la acción fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula número 126 de las fábulas de Esopo leído para LibriVox.org por Jesse Guan fábula número 126 el cisne tomado por ganso un hombre muy rico alimentaba a un ganso y a un cisne juntos aunque con diferente fin a cada uno uno era para el canto y el otro para la mesa cuando llegó la hora para la cual era alimentado el ganso era de noche y la oscuridad no permitía distinguir entre las dos aves capturado el cisne en lugar del ganso entonó su bello canto preludio de muerte al oír su voz el amo lo reconoció y su canto lo salvó de la muerte antes de tomar una acción sobre alguien o algo ya sea que le beneficie o perjudique primero debemos aseguramos de su verdadera identidad fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula número 127 de las fábulas de esopo leído para LibriVox.org por Jesse Wan fábula número 127 el cisne y su dueño se dice que los cisnes cantan justo antes de morir un hombre vio en venta a un cisne y habiendo oído que era un animal muy melodioso le compró un día que el hombre daba una cena trajo el cisne y le rogó que cantara durante el festín mas el cisne mantuvo el silencio pero un día pensando el cisne que ya iba a morir forzosamente lloró de antemano su melodía a oírle el dueño dijo si solo cantas cuando vas a morir fui un tonto rogándole que cantaras en lugar de inmolarte muchas veces sucede que tenemos que hacer a la fuerza lo que no quisimos hacer de voluntad fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula número 128 de las fábulas de esopo leído para librivox.org por jc guan fábula número 128 el gato y las ratas había una casa invadida de ratas lo supo un gato y se fue a ella y poco a poco iba devorando las ratas pero ellas viendo que rápidamente eran cazadas decidieron guardarse en sus agujeros no pudiendo el gato alcanzarlas y dio una trampa para que salieran trepó a lo alto de una viga y colgado de ella se hizo el muerto pero una de las ratas se asomó y vio y le dijo oye amiguito aunque fueras un saco de harina no me acercaría a ti los malvados cuando no pueden dañar a sus víctimas directamente busca un atrayente truco para lograrlo cuídate siempre de lo que te ofrecen como muy lindo y atrayante fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 129 de las fábulas de esopo leído para librivox.org por jc guan fábula número 129 los ratones y las comandrejas se hallaban en continua guerra los ratones y las comandrejas los ratones que siempre eran vencidos se reunieron en asamblea y pensando que era por falta de jefes que siempre perdían nombraron a varios estrategas los nuevos jefes recién elegidos queriendo deslumbrar y distinguirse de los soldados rasos se hicieron una especie de cuernos y se los sujetaron firmemente vino la siguiente gran batalla y como siempre el ejército de los ratones llevó las de perder entonces todos los ratones huyeron a sus agujeros y los jefes no pudiendo entrar a cosa de sus cuernos fueron apresados y devorados cuando aquí eras puestos de alto nivel no te van a glorias pues mucho mayor que la apariencia del puesto es la responsabilidad de cumplir lo encomendado fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula número 130 de las fábulas de esopo leído para librivox.org por jc guan fábula número 130 el ratón campestre y el cortesano un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte y lo invitó a que fuese a comer a la campiña mas como solo podía ofrecerle trigo y herbajos el ratón cortesano le dijo sabes amigo que llevas una vida de hormiga en cambio yo poseo bienes en abundancia ven conmigo y a tu disposición los tendrás partieron ambos para la corte mostró el ratón ciudadano a su amigo trigo y legumbres higos y queso frutas y miel maravillado el ratón campesino bendecía a su amigo de todo corazón y renegaba de su mala suerte dispuestos ya a darse un festín un hombre abrió de pronto la puerta espantados por el ruido los dos ratones se lanzaron temerosos a los agujeros volvieron luego a buscar higos secos pero otra persona incocionó en el lugar y a verla los dos amigos se precipitaron nuevamente en una rendija para esconderse entonces el ratón de los campos olvidándose de su hambre suspiró y dijo al ratón cortesano adiós amigo veo que comes hasta hartarte y que estás muy satisfecho pero es al precio de mil peligros y con tantos temores yo en cambio soy un pobrete y vivo mordisqueando la cebada y el trigo más sin congojas ni temores hacia nadie es tu decisión escoger el disponer de ciertos lujos y ventajas que siempre van unido a congojas y zozobras o vivir un poco más austeramente pero con más serenidad fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula número 131 de las fábulas de esopo leído para librobox.org por abraham romney de urban california fábula número 131 el ratón y la rana un ratón de tierra se hizo amigo de una rana para desgracia suya la rana obedeciendo a desviadas intenciones de burla ató la pata del ratón a su propia pata marcharon entonces primero por tierra para comer trigo luego se acercaron a la orilla del pantano la rana dando un salto arrastró hasta el fondo al ratón mientras que retosaba en el agua lanzando sus conocidos gritos el desdichado ratón hinchado de agua se ahogó quedando a flote atado a la pata de la rana los vio un milano que por ahí volaba y apresó al ratón con sus garras arrastrando con él a la rana encadenada quien también sirvió de cena al milano toda acción que se hace con intenciones de maldad siempre termina en contra del mismo que la comete fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 132 de las fábulas de esopo leído para librobox.org por Abraham Romney de Irvine, California fábula número 132 el milano que quiso relinchar tuvo antiguamente el milano otra voz una voz penetrante pero oyó un día a un caballo relinchar admirablemente y lo quiso imitar pero a pesar de todos sus intentos no logró adoptar exactamente la voz del caballo y perdió además su propia voz así quedó sin la voz del caballo y sin su voz antigua nunca te despongas a imitar las cualidades ajenas si no tienes la preparación y condiciones adecuadas para hacerlo so pena de quedar como un vulgar y fracasado envidioso fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 133 de las fábulas de esopo leído para librobox.org por Abraham Romney de Irvine, California fábula número 133 el milano y la culebra raptó un milano a una culebra elevándose por los aires la culebra se volvió y le mordió cayendo ambos desde lo alto a un precipicio y el milano murió dijo entonces la culebra insensato porque has querido hacer mal a quien no te lo hacía en justicia has sido castigado por haberme raptado sin razón nunca busques dañar a tu prójimo no vaya a ser que sin que lo notes sea más fuerte que tú y te haga pagar por tus injusticias fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 134 de las fábulas de Esopo leído para librobox.org por Abraham Romney de Irvine, California fábula número 134 el milano y la gaviota tragó una gaviota un pez demasiado grande y la estalló la garganta quedando muerta a la orilla de la playa la vio milano y dijo tienes tú merecido porque sabiendo de tu capacidad abusaste de lo que te estaba permitido sabiendo cuáles son tus capacidades nunca intentes sobrepasarlas si no te has preparado para ello fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 135 de las fábulas de Esopo leído para librobox.org por Abraham Romney de Irvine, California fábula número 135 el alción este pájaro gusta de la soledad y vive siempre a orillas y sobre el mar se dice que para huir de los hombres que le dan casa hace su nido en las rocas de la orilla un día una alción que iba a poner se encaramó a un montículo y divisando un peñasco erecto dentro del mar hizo en él su nido al otro día que salió en busca de comida se levantó el mar por una borrasca alcanzó al nido y ahogó a los pajarillos al regresar el alción y ver lo sucedido exclamó desdichado de mí huyendo de los peligros conocidos de la tierra me refugié dentro del mar y me fue peor si tienes que adentrarte en lo desconocido ten en cuenta la llegada de sorpresas desagradables y desagradables nunca te confíes a ciegas de lo que no conoces en terrenos nuevos anda con paso sereno y ojos bien abiertos fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula 136 de las fábulas de sopo leído para LibriVox.org por Chelo fábula 136 el gallo y la joya un gallo buscando comida para él y sus gallinas encontró una gema y exclamó si mi dueño si mi dueño te hubiera encontrado y no yo él te habría tomado y llevado a vender pero yo no he encontrado para ti ningún objetivo prefiero tener un grano de cereal que todas las joyas en el mundo lo que no tiene utilidad no tiene valor fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula 137 de las fábulas de sopo leído para LibriVox.org por Chelo fábula 137 la paloma y la hormiga obligada por la sed una hormiga bajó a un manantial y arrastrada por la corriente estaba a punto de ahogarse viéndola en esta emergencia una paloma desprendió de un árbol una ramita y la arrojó a la corriente montó encima a la hormiga salvándola mientras tanto un cazador de pájaros se adelantó con su arma preparada para cazar a la paloma le vio la hormiga y le picó en el talón haciendo soltar al cazador su arma aprovechó el momento la paloma para alzar el vuelo siempre corresponde la mejor forma a los favores que recibas debemos ser siempre agradecidos fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula 138 de las fábulas de sopo leído para librebox.org por chelo fábula 138 la golondrina y el hijo pródigo un hijo pródigo habiendo derrochado su patrimonio solo le quedaba un manto de repente vio una golondrina que se había adelantado a la estación creyendo que ya llegaba la primavera y que por lo tanto no necesitaría más del manto fue también a venderlo pero regresó el mal tiempo y el aire se puso más frío entonces mientras paseaba halló a la golondrina muerta de frío desgraciada le dijo nos has dañado a los dos al mismo tiempo toma nota de si es la hora correcta antes de ejecutar una decisión una acción a destiempo puede ser desastrosa fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula 139 de las fábulas de sopo leído para LibriVox.org por Chelo fábula 139 la gaviota el espino y el murciélago se asociaron una gaviota un murciélago y un espino para dedicarse juntos al comercio el murciélago buscó dinero el espino unas telas y la gaviota una cantidad de cobre hecho lo cual aparejaron un barco pero surgió una tremenda borrasca hundiéndose la barca y perdiéndose la carga solo salvaron sus vidas por eso desde entonces la gaviota revolotea siempre al acecho en las orillas para ver si el mar arroja en alguna playa su cobre el murciélago huyendo de sus acreedores solo sale de noche para alimentarse y el espino en fin apresa la ropa de los viajeros tratando de reconocer sus telas siempre volvemos a lo que es de nuestro verdadero interés fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula 140 de las fábulas de Sopo leído para LibriVox.org por Chelo fábula 140 los murciélagos y las comadrejas cayó un murciélago a tierra y fue apresado por una comadreja viéndose próximo a morir imploró el murciélago por su vida le dijo a la comadreja que no podía soltarle porque de nacimiento era enemiga de los pájaros el murciélago replicó que no era un pájaro sino un ratón librándose con esta astucia algún tiempo después volvió a caer de nuevo en las garras de otra comadreja y le suplicó que no lo devorara contestó a esta comadreja que odiaba a todos los ratones el murciélago le afirmó que no era ratón sino pájaro y se libró así por segunda vez sepamos siempre adaptarnos a las circunstancias del momento si deseamos sobrevivir en cualquier rama de la vida que actuemos fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula 141 de las fábulas de Sopo leído para LibriVox.org por Chelo fábula 141 el murciélago y el jilguero un jilguero encerrado en una jaula colgada en una ventana cantaba de noche oyó un murciélago desde lejos su voz y acercándosele le preguntó por qué cantaba solo de noche no es sin razón repuso porque de día cantaba cuando me atraparon pero desde entonces aprendí a ser prudente pues no es ahora cuando debía serlo pues ya estás bien enjaulado sino debía haber sido antes de que te capturaran replicó el murciélago la prudencia la prudencia es para vivirla antes de caer en el error no para después de la desgracia fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula 142 de las fábulas de Sopo leído para LibriVox.org por Chelo fábula 142 el asno y la perrita faldera un granjero fundía sus establos a revisar sus bestias de carga entre ellas se encontraba su asno favorito el cual siempre estaba bien alimentado y era quien cargaba a su amo junto con el granjero venía también su perrita faldera la cual bailaba a su alrededor la mía a su mano y saltaba alegremente lo mejor que podía el granjero revisó su bolso y dio a su perrita un delicioso bocado y se sentó a dar órdenes a sus empleados la perrita entonces saltó al regazo de su amo y se quedó ahí parpadeando sus ojos mientras el amo le acariciaba sus orejas el asno celoso de ver aquello se soltó de su jáquima y comenzó a pararse en dos patas tratando de imitar el baile de la perrita el amo no podía aguantar la risa y el asno arrimándose a él puso sus patas sobre los hombros del granjero intentando subirse a su regazo los empleados del granjero corrieron inmediatamente con palos y horcas enseñándole al asno que las toscas actuaciones no son cosa de broma no nos dejemos llevar del mal consejo que siempre dan los injustificados celos sepamos apreciar los valores de los demás final de la fábula esta grabación es de dominio público fábula 143 de las fábulas de sopo leído para everybox.org por chelo fábula 143 el oso y la zorra se jactaba un oso de amar a los hombres por la razón de que no le gustaban los cadáveres la zorra le replicó quisieran los dioses que destrozaras a los muertos y no a los vivos nunca pienses en destruir lo que es útil si quieres mejorar algo que funciona tómalo como base inicial sin dañarlo y no como material de desecho final de la fábula esta grabación es de dominio público fábula 144 de las fábulas de sopo leído para librarybox.org por chelo fábula 144 la alondra moñuda una alondra moñuda cayó en una trampa y se dijo suspirando desgraciada alondra a nadie ha robado ni oro ni plata ni cosa valiosa alguna llevarse un insignificante granito de trigo ajeno será la causa de tu muerte nunca te expongas a un gran peligro por un mezquino beneficio final de la fábula esta grabación es de dominio público fábula 145 de las fábulas de sopo leído para librarybox.org por chelo fábula 145 los caracoles el hijo de un labrador se hallaba tostando unos caracoles oyéndolos crepitar dijo hay miserables animalejos están sus casas ardiendo y aún cantan hacer las cosas fuera del tiempo lugar que les corresponde no es nada inteligente final de la fábula esta grabación es de dominio público fábula 146 de las fábulas de sopo leído para librarybox.org por chelo fábula 146 las liebres y las ranas se reunieron un día las liebres y se lamentaban entre sí de llevar una vida tan precaria y temerosa pues en efecto no eran víctimas de los hombres de los perros de las águilas y otros muchos animales más valía morir de una vez que vivir en el terror tomada esta resolución se lanzaron todas al mismo tiempo a un estanque para morir en el ahogadas pero las ranas que estaban sentadas alrededor del estanque en cuanto oyeron el ruido de su carrera saltaron asustadas al agua entonces una de las liebres la que parecía más inteligente que las demás dijo alto compañeras no hay que apurarse tanto pues ya ven que aún hay otros más miedosos que nosotras el consuelo de los desgraciados es encontrar a otros en peores condiciones final de la fábula esta grabación es de dominio público fábula 147 de las fábulas de hisopo leído para LibriVox.org por Leon Meyer fábula 147 la comedreja y la lima se introdujo una comedreja en el taller de un herrero y se puso a lamer una lima que allí se encontraba al cabo al cabo de un rato su lengua arrojaba sangre en abundancia y la comedreja se puso muy feliz pensando que había arrancado algo al hierro hasta que acabó por perder su propia lengua piensa siempre que si haces un daño tarde o temprano éste regresará contra ti fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula 148 de las fábulas de hisopo leído para LibriVox.org por Leon Meyer fábula 148 el cerdo y los carneros se metió un cerdo dentro de un rebaño de carneros y pasía con ellos pero un día lo capturó el pastor y el cerdo se puso a gruñir y forcejar los carneros lo regañaban por gritón diciéndole a nosotros también nos hecha mano constantemente y nunca nos quejamos ah sí replicó el cerdo pero no es con el mismo fin a ustedes les echan mano por la lana pero a mí es por mi carne perder lo reponible no nos debe preocupar pero sí el perder lo que es irreparable fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula 149 de las fábulas de hisopo leído para libravox.org por león mire fábula 149 el atún y el delfín viéndose un atún perseguido por un delfín huía con gran estrépido a punto a punto de ser cogido la fuerza de su salto le arrojó sin darse cuenta sobre la orilla llevado por el mismo impulso el delfín también terminó en el mismo sitio se volvió el atún y vio al delfín exhalando el último suspiro no me importa morir dijo porque veo morir conmigo al causante de mi muerte sufrimos con menos dolor las desgracias que nos hacen padecer cuando las vemos compartidos con quienes nos le causan fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula ciento cincuenta de las fábulas de hisopo leído para librovox.org por Leon Meyer fábula ciento cincuenta la mosca cayó una mosca en una olla llena de carne a punto de alogarse en la salsa exclamó para sí misma comí bebí y me bañé puedo venir la muerte no me importe ahora al irresponsable no le importa el fracaso si su llegada a él le depara buenos momentos fin de la fábula esta grabación es del dominio público fin de las fábulas de hisopo volumen 5 fábula 151 de las fábulas de hisopo grabado para LibriVox.org fábula número 151 las moscas de un panal se derramó su deliciosa miel y las moscas acudieron ansiosas a devorar y era tan dulce que no podían dejarla pero sus patas se fueron prendiendo en la miel y no pudieron alzar el vuelo de nuevo ya a punto de ahogarse en su tesoro exclamaron nos morimos desgraciadas nosotras por quererlo tomar todo en un instante de placer toma siempre las cosas más bellas de tu vida con serenidad poco a poco para que las disfrutes plenamente no te vayas a ahogar dentro de ellas fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula 152 de las fábulas de hisopo la hormiga dice una leyenda que la hormiga actual era en otros tiempos un hombre que consagrado a los trabajos de la agricultura no se contentaba con el producto de su propio esfuerzo sino que miraba con envidia el producto ajeno y robaba los frutos a sus vecinos indignado Zeus por la avaricia de este hombre le transformó en hormiga pero aunque cambió de forma no le cambió el carácter pues aún hoy día recorre los campos recoge el trigo y la cebada ajenas y los guarda para su uso aunque a los malvados se les castigue severamente difícilmente cambian su naturaleza desviada fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula número 153 de las fábulas de hisopo leído para LibriVox.org fábula número 153 la hormiga y el escarabajo llegado el verano una hormiga que rondaba por el campo recogía los granos de trigo y cebada guardándolos para alimentarse durante el invierno la vio un escarabajo y se asombró de verla tan ocupada en una época en que todos los animales descuidando sus trabajos se abandonan a la buena vida nada respondió la hormiga por el momento pero más tarde cuando llegó el invierno y la lluvia deshacía las boñigas el escarabajo hambriento fue a pedirle a la hormiga una limosna de comida entonces sí le respondió la hormiga mira escarabajo si hubieras trabajado en la época en que yo lo hacía y tú te burlabas de mí ahora no te faltaría el alimento cuando te queden excedentes de lo que recibes con tu trabajo guarda una porción para cuando vengan los tiempos de escasez fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula 154 de las fábulas de Sopo leído para LibriVox.org fábula número 154 los dos escarabajos pasía un toro en una pequeña isla y dos escarabajos se alimentaban de su boñiga llegado el invierno uno de ellos dijo al otro que iba a cruzar el mar a fin de que su compañero tuviera suficiente alimento mientras él pasaría el invierno en tierra firme agregó que si encontraba comida en abundancia le traería a él también cuando el escarabajo llegó al continente encontró en él muchas y frescas boñigas por lo que se estableció allí y se alimentó abundantemente pasó el invierno y volvió a la isla al verle su compañero gordo y saludable le reprochó que no le hubiera llevado nada de lo prometido no me culpes a mí repuso sino a la naturaleza del lugar porque se puede encontrar con qué vivir en él pero es imposible alzar vuelo con tanta carga siempre encontrarás supuestos amigos muy buenos para adular y prometer pero no pasan de ahí negándose a la hora real de dar un servicio fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 155 de las fábulas de Esopo leído para LibriVox.org fábula número 155 los delfines la ballena y la caballa delfines y ballenas libraban entre sí una batalla como la lucha se prolongaba con encarnizamiento una caballa que es un pez pequeño salió a la superficie y quiso reconciliarlos pero un delfín tomó la palabra y dijo nos humilla menos combatirnos y morir los unos por los otros que tenerte a ti por mediador hay personas sin valor alguno que en épocas de confusión se llegan a creer grandiosos fin de la fábula esta grabación es de dominio público fábula número 156 de las fábulas de Esopo leído para LibriVox.org por Greg Dathan de Baltimore fábula número 156 la langosta y su madre no andes atravesada y no roces tus costados contra la roca mojada decía una langosta a su hija madre repuso esta tú que quieres instruirme camina derecha y yo te miraré y te imitaré antes de decir un consejo primero dalo con tu ejemplo fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 157 de las fábulas de Esopo leído para LibriVox.org por Matías Whitney de Tucson, Arizona fábula número 157 el tordo un tordo picoteaba los granos de un bosquecillo de mirlos y complacido por la dulzura de sus pepitas no se decidía abandonarlo un cazador de pájaros observó que el tordo se acostumbraba al lugar y lo cazó con liga entonces el tordo viendo próximo su fin dijo desgraciado por el placer de comer me he privado de la vida nunca dejes que un momentáneo placer te cierra las puertas de por vida fin de fábula esta grabación es del dominio público fábula número 158 de las fábulas de Esopo leído para LibriVox.org por Matías Whitney de Tucson, Arizona fábula número 158 el castor el castor es un animal que vive en los pantanos ciertas de sus partes sirven según dicen para curar algunas enfermedades por eso cuando se ve descubierto y perseguido para cortarle las partes sabiendo por qué le persiguen huye hasta alguna distancia sirviéndose de la rapidez de sus pies para conservarse intacto pero cuando se ve perdido él mismo corta sus partes las arroja y salva de este modo su vida a veces deshacerse de algunas fortunas puede significar evitarse una tragedia fin de fábula esta grabación es del dominio público fábula número 159 de las fábulas de Esopo leído para LibriVox.org por Matías Whitney de Tucson, Arizona fábula número 159 el sol y las ranas llegó el verano y se celebraban los poros del sol regocijabanse todos los animales del acontecimiento faltando poco para que también las ranas fueran de la partida pero una de ellas exclamó insensatas ¿qué motivo tenéis para regocijaros? ahora que es el solo seca todos los pantanos si toma mujer y tiene un hijo como él ¿qué nos quedará por sufrir? antes de celebrar un acontecimiento primero ve sus futuras consecuencias fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 160 de las fábulas de Esopo leído para LibriVox.org por Matías Whitney de Tucson, Arizona fábula número 160 los árboles que querían rey decididos un día los árboles a elegir un rey que los gobernara dijeron al olivo reina en nosotros y el olivo contestó renunciar yo al líquido aceite que tanto aprecian en mí los dioses y los hombres para ir a reinar entre los árboles y los árboles buscaron a la híguera pidiéndole ven a reinar entre nosotros y la híguera respondió igualmente renunciar yo a la dulzura de mis frutos para ir a reinar entre vosotros entonces los árboles dijeron al espino ven a reinar en nosotros y el espino respondió a los árboles si en verdad queréis ungirme para reinar entre vosotros venid a poneros bajo mi amparo o sino que surja el fuego de la espina y devore los cedros de Líbano quien no tiene buenos frutos que dar dará lo malo que tenga para sufrimiento de los que le rodean fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 161 de las fábulas de Esopo leído para LibriVox.org por Matías Whitney de Tucson, Arizona fábula número 161 El Nogal un nogal que había crecido al pie de un camino y al cual los caminantes herrían a pedradas para tomar sus frutos dijo para sí suspirando Infeliz de mí que todos los años me atraigo injurias y dolores Nunca seas rudo con quien generosamente te ayuda fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 162 de las fábulas de Esopo leído para LibriVox.org por Paulino en Minneapolis, Minnesota www.paulino.info fábula número 162 El abeto El abeto y el espino Disputabanse entre sí el abeto y el espino Se jactaba el abeto diciendo Soy hermoso esbelto y alto y sirvo para construir las naves y los techos de los templos ¿Cómo tienes la osadía de compararte a mí? Si recordaras replicó el espino las hachas y las sierras que te cortan preferirías la suerte del espino Busca siempre la buena reputación pues es una gran honra pero sin jactarte por ello y también cuídate de los que quieren aprovecharse de ella para su propio provecho Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Fábula número 163 de las fábulas de Esopo Leído para LibriVox.org por Paulino en Minneapolis, Minnesota www.paulino.info Fábula número 163 La lámpara Borracha de aceite una lámpara y lanzando una luz poderosa jactábase de ser más brillante que el sol pero en eso sopló un fuerte viento y se apagó enseguida Alguien volvió a encenderla y le dijo Ilumina lámpara pero cállate el resplandor de los astros nunca se eclipsa tan fácilmente como el tuyo Nunca nos jactemos como si fuera de nuestra propiedad aquello que no depende de nosotros Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Fábula número 164 de las fábulas de sopo leído para LibriVox.org por Paulino en Minneapolis, Minnesota www.paulino.info Fábula número 164 La bruja Una bruja tenía como profesión vender encantamientos y fórmulas para aplacar la cólera de los dioses No le faltaban clientes y ganaba de este modo ampliamente la vida Pero fue acusada por ello de violar la ley y llevada ante los jueces sus acusadores la hicieron condenar a muerte Viéndola salir del tribunal un observador le dijo Tú, bruja que decías poder desviar la cólera de los dioses ¿Cómo no has podido persuadir a los hombres? Nunca creas en lo que prometen hacer maravillas en lo que no se ve pero son incapaces de hacer cosas ordinarias Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Fábula número 165 de Las fábulas de Esopo Leído para LibriVox.org Fábula número 165 La esclava fea y afrodita Una esclava fea y mala gozaba del amor de su amo Con el dinero que éste le daba la esclava se embellecía con brillantes adornos rivalizando con su propia señora Para agradecer a Afrodita que la hiciera bella le hacía frecuentes sacrificios Pero la diosa se le apareció en sueños y dijo a la esclava No me agradezcas el hacerte bella Si lo hago es porque estoy furiosa contra ese hombre a quien pareces hermosa No te siegues por lo que crees tu tesoro No vaya a ser que solo sea una carencia en tus vecinos Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Fábula número 166 de las fábulas de Esopo Leído para LibriVox.org por Paulino en Minneapolis, Minnesota www.aulino.info Fábula número 166 La mujer y la gallina Una mujer viuda tenía una gallina que le ponía un huevo todos los días Pensó que si le daba más cebada pondría dos huevos y aumentó su ración Pero la gallina engordó y ya no pudo ni poner una vez al día Si sin control ni sabiduría forzas lo que ya te está sirviendo para que te dé más solo obtendrás que perderás lo que ya tienes Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Fábula número 167 de Las fábulas de Esopo Leído para LibriVox.org Fábula número 167 La mujer y el marido borracho Tenía una mujer un marido borracho Para librarle de este vicio imaginó la siguiente treta Esperando el momento en que su marido se quedaba insensible como un muerto a causa de la embriaguez cargó con él sobre sus espaldas lo llevó al cementerio y allí lo dejó Cuando juzgó que ya se le había pasado la mona volvió y llamó a la puerta del cementerio ¿Quién llama ahí? dijo el borracho Soy yo que traigo la comida a los muertos contestó la mujer No me traigas comida Prefiero que me traigas de beber replicó el borracho Y la mujer golpeándose el pecho exclamó ¡Qué desdichada soy! Ni siquiera mi treta ha hecho sobre ti el menor efecto marido mío Pues no sólo no te has corregido sino que te has agravado convirtiéndose tu vicio en una segunda naturaleza No dejes que una conducta equivocada domine tu vida Pon tu razón sobre la equivocación Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Fábula Número Ciento sesenta y ocho de Las fábulas de Esopo La vieja y el médico Una vieja enferma de la vista llamó con la promesa de pagarle a un médico Este se presentó en su casa y cada vez que le aplicaba el ungüento no dejaba mientras la vieja tenía los ojos cerrados de robarle los muebles poco a poco Cuando ya no quedaba nada terminó también la cura y el médico reclamó el salario convenido se negó se negó a pagar la vieja y aquel la llevó ante los jueces la vieja declaró que en efecto le había prometido el pago si le curaba la vista pero que su estado después de la cura del médico había empeorado porque antes dijo veía todos los muebles que había en mi casa y ahora no veo ninguno a los malvados sus mismos actos los delatan una acción a destiempo puede ser desastrosa fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 169 de las fábulas de Esopo leído para LibriVox.org fábula número 169 la viuda y las criadas una viuda muy laboriosa tenía unas jóvenes criadas a las que despertaba por la noche al canto del gallo para empezar el trabajo ellas extenuadas siempre de fatiga resolvieron matar el gallo de la casa por ser él a sus ojos el causante de su desgracia puesto que despertaba a su señora antes de que abriese el día más ejecutado el propósito se encontraron con que habían agravado su mal porque su señora no teniendo el gallo que le indicaba la hora las hacía levantar antes para ir al trabajo nunca creas que la causa de tus problemas es lo que primero se atraviesa ante tus ojos piensa qué sucedería si eliminas lo que estás viendo como posible causa fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 170 de las fábulas de esopo leído para librivox.org fábula número 170 el adivino instalado en la plaza pública un adivino se entregaba a su oficio de repente se le acercó un kidam anunciándole que las puertas de su casa estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior levantóse de un salto y corrió desencajado y suspirando para ver lo que había sucedido uno de ellos que allí se encontraban viéndole correr le dijo oye amigo tú que te picas de prever lo que ocurrirá a los otros ¿por qué no has previsto lo que te sucedería a ti? Siempre hay personas que pretenden dirigir lo que no les corresponde pero no pueden manejar sus propios asuntos fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 171 de las fábulas de Esopo leído para LibriVox.org fábula número 171 El apicultor un ladrón se introdujo en la casa de un apicultor durante su ausencia robando miel y panales a su regreso el apicultor viendo vacías las colmenas se detuvo a examinarlas en esto las abejas volviendo de Libar y encontrándole allí le picaron con sus aguijones y le maltrataron horriblemente malditos bichos les dijo el apicultor dejaron marchar sin castigo al que les había robado los panales y a mí que les cuido con cariño me hieren de un modo implacable muchas veces sucede que vemos con desconfianza a nuestros amigos pero por ignorancia le tendemos la mano a quien es nuestro enemigo fin de la fábula esta grabación es del dominio fábula número 172 de las fábulas de Esopo leído para LibriVox.org fábula número 172 el astrónomo tenía un astrónomo la costumbre de pasear todas las noches estudiando los astros un día que vagaba por las afueras de la ciudad absorto en la contemplación del cielo cayó inopinadamente en un pozo estando lamentándose y dando voces acertó a pasar un hombre que oyendo sus lamentos se le acercó para saber su motivo enterado de lo sucedido dijo amigo mío ¿quieres ver lo que hay en el cielo y no ves lo que hay en la tierra? Está bien mirar y conocer a nuestro alrededor pero antes hay que saber dónde se está parado sepamos apreciar los valores de los demás fin de la fábula fin de la fábula esta grabación es del dominio fábula número 173 de las fábulas de esopo leído para librivox.org fábula número 173 el semidios un hombre tenía en su casa la imagen de un semidios al que ofrecía ricos sacrificios como no cesaba de gastar en esos sacrificios sumas considerables el semidios se le apareció por la noche y le dijo amigo mío deja ya de dilapidar tu riqueza porque si te gastas todo y luego te ves pobre me echarás a mí la culpa si gastas tus riquezas en cosas innecesarias no le eches luego la culpa de tus problemas a nadie más si quieres mejorar algo que funciona tómalo como base inicial sin dañarlo y no como material de desecho fin de la fábula esta grabación es del dominio fábula número 174 de las fábulas de esopo leído para LibriVox.org fábula número 174 los dos enemigos dos hombres que se odiaban entre sí navegaban en la misma nave uno sentado en la proa y otro en la popa surgió una tempestad y hallándose el barco a punto de hundirse el hombre que estaba en la popa preguntó al piloto que cuál era la parte de la nave que se hundiría primero la proa dijo el piloto entonces repuso este hombre no espero la muerte con tristeza porque veré a mi enemigo morir antes que yo muy mezquina actitud es preferir ver sufrir a sus enemigos que inquietarse por el daño que irremediablemente se está a punto de recibir fin de la fábula saltó la carga y llamó a la muerte este se presentó y le preguntó por qué la llamaba contestó viejo para que me ayudes a cargar la leña por lo general el impulso por la vida es más fuerte que su propio dolor fin de la fábula pero viéndole unos viajeros que venían en sentido contrario le preguntaron por qué llevaba las manos tintas a lo que respondió que acababa de descender de una morera entre tanto llegaron sus perseguidores se apoderaron de él y le colgaron en la morera y el árbol dijo no me molesta servir para tu suplicio puesto que eres tú quien ha cometido el crimen limpiando en mí la sangre a menudo ocurre que personas bondadosas al verse denigrados por los malvados no tienen duda en mostrarse también malvados contra ellos fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 177 de las fábulas de esopo leído para librivox.org fábula número 177 el cazador miedoso y el leñador buscando un cazador la pista de un león preguntó a un leñador si había visto los pasos de la fiera y dónde tenía su cubil te señalaré al león mismo dijo el leñador no, no busco al león sino sólo la pista repuso el cazador pálido de miedo y castañeteando los dientes si quieres si quieres ser atrevido en las palabras con más razón debes ser valiente con los actos fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 178 de las fábulas de esopo leído para librivox.org fábula número 178 el cazador de pájaros y el áspid un cazador de pájaros cogió la liga y las ramitas untadas y partió para la casa en el camino vio a un tordo encaramado en un árbol elevado y se propuso cazarlo para lo cual ajustó las varitas como suelen hacerlo y mirando fijamente concentró en el aire toda su atención mientras alzaba la cabeza no advirtió que pisaba un áspid dormido el cual revolviéndose le mordió y el cazador sintiéndose morir exclamó para sí desdichado quise atrapar una presa y no advertí que yo mismo me convertía en presa de la muerte cuando pensamos en dañar a nuestro prójimo no nos damos cuenta de nuestra propia desgracia fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 179 de las fábulas de esopo leído para libribox.org fábula número 179 el enfermo y su doctor habiéndole preguntado un médico a un enfermo por su estado contestó el enfermo que había sudado más que de costumbre eso va bien dijo el médico interrogado una segunda vez sobre su salud contestó el enfermo que temblaba y sentía fuertes escalofríos eso va bien dijo el médico vino a verle el médico por tercera vez y le preguntó por su enfermedad contestó el enfermo que había tenido diarrea eso va bien dijo el médico y se marchó vino un pariente a ver al enfermo y le preguntó que cómo iba me muero contestó a fuerza de ir bien por lo general quienes nos rodean nos juzgan por las apariencias y nos consideran felices por cosas que en realidad nos producen profundo dolor fin de la fábula esta grabación es del dominio público fábula número 180 de las fábulas de Sopo leído para LibriVox.org fábula número 180 el médico ignorante un médico ignorante trataba a un enfermo los demás médicos habían asegurado que aunque no estaba en peligro su mal sería de larga duración únicamente el médico ignorante le dijo que tomara todas sus disposiciones porque no pasaría del día siguiente al cabo de algún tiempo el enfermo se levantó y salió pálido y caminando con dificultad nuestro médico le encontró y le dijo ¿cómo están amigo los habitantes del infierno? tranquilos contestó ¿por qué han bebido el agua del lecteo? pero últimamente Hades y la muerte proferían terribles amenazas contra los médicos porque no dejan morir a los enfermos y a todos los apuntaban en su libro iban a apuntarte a ti también pero yo me arrojé a sus pies jurándoles que no eras un verdadero médico y diciendo que te habían acusado sin motivo ten cuidado con los que pretenden arreglar tus problemas sin tener preparación para ello fin de la fábula esta grabación es del dominio público es del dominio público ¿no?